Miércoles de Copa Sudamericana en Herbol Deportes. Desde las 17 con 30, Defensa y Justicia. Justicia llevamos como emblema, flameando en la bandera de un futuro feliz. Always Ready. Llegaron los millonarios, al entrar que volvió el campeón. En la Red Herbol juegan los grandes. Este jueves, desde las 18 horas, Copa Libertadores de América. Bolívar. Millonarios de Colombia. Y a continuación desde Santa Cruz, División Profesional. Real Santa Cruz. Real Santa Cruz, Real Santa Cruz. Dobleza, cruceña, raza y tradición. Y Strongets. Ya se viene rugido. Ya se siente la garra. Riva el venazo, el centro de cabeza. Le dio para atrás, rebató. Gol. Todo el fútbol está en el fútbol vivo de la Red Herbol. Somos Herbol, la red mistilingüe que vive a Bolivia. Con el alma llena de banderas y acción, de la cancha a la radio, los deportes son pasión. Paz y amistad, para forjar el corazón. Deportes, vida, salud y educación. Herbol Deportes, comunicación. 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 Herbol Deportes, es información. Herbol. Señoras y señores, están escuchando El Derribador Sentimientos que cruzan la frontera Amores de toda la vida El Derribador Es tan intenso lo que siente mi corazón cuando explota los domingos Es magia que transmite la canción favorita Es esfuerzo y coraje en un solo terreno Verde testigo de nuestro amor La magia de sentir el gris en vento escala La ilusión de conocer el más allá de la victoria Solo mi pasión desea mantenerse suprema Alrededor de semejante espectáculo glorioso Nuestra razón de ser De vivir De nacer y morir cada domingo Así como los colores que llevo en mi vida Y en la tuya Y en la de todos Es la traducción completa de pensamientos De la maldita derrota y de saberse campeón después de la batalla Así de simple siento que el fútbol mueve mi alma Esa que te acompaña Que te cubre Que te enamora Es una técnica Es una disciplina Mucho menos que un trabajo Lo que hacemos es lo que pudiste soñar Lo que buscamos en cada esquina Nuestro fútbol sin barreras Sin dolores y con certezas Con paz Y con guerra Con amor y odio Así como se siente Quien busca el elixir El derrota El fútbol Como te lo domina en tus colores El derrota Nacimos para acompañarte Muy pero muy buenas tardes Bolivia Momento de vivir la Copa Libertadores de América Momento de sentir la pasión del torneo internacional La consecución de la programación de la Rederball Tiene a continuación Estudientes de La Plata de Estrongues Desde La Plata Saludo enorme para todo el país Bienvenidos Muy buenas tardes El fútbol se rinde nuevamente a vuestros pies Alimentarte Y del querido viejo Vuelve y negro Negro amarillo Tus bellos colores Y de la Estrongues La mejor familia Negro amarillo Tus bellos colores Y de la Estrongues La mejor familia ¿Cómo están amigos? Un saludo grande para todo el país En esta que es la señal del fútbol Conmigo está el señor Aciel Jiménez ¿Cómo estás Aciel? Qué alegría Buenas tardes Buenas noches Para todo el país Hola Marce Muy buenas tardes Nuevamente aquí presentes Para lo que va a ser Este cotejo internacional Entre estudiantes De La Plata Y de Estrongues Con varias novedades En la alineación titular Que va a poner Pablo Lavallén Para este partido Donde seguramente Por lo que estamos viendo acá Die Estrongues va a salir A buscar las tres unidades Porque la alineación Del Gualdinegro Que acaba de salir Tiene mucho de eso Mucho de esa De esa variante ofensiva No es un equipo En algún momento Lo pensamos Aciel De cinco en el fondo De esa media luna Que le llaman algunos Con dos tapones No Este Die Estrongues En serio que está Tampoco es un dechado De virtudes ofensivas Pero sin embargo Me parece que es un dibujo táctico Que puede dar ilusión Para esta noche Totalmente de acuerdo Marce Inclusive hay hombres Que están cumpliendo Una labor A la cual se adaptan Mejor que en la alineación Usual En la que los utiliza Pablo Lavallén Y vamos a ver Que hoy día Seguramente van a hacer Un trabajo diferente Una labor mucho más ofensiva Y vamos a ver también Como desarma El equipo de estudiantes De La Plata Pablo Lavallén Puesto que ellos Si están jugando Como si estuvieran En condición de visitante Señoras y señores Amigos de todo el país Lo quiero saludar Al señor Noel Espinosa Que está con nosotros En esta jornada Noel ¿Cómo estás? En la parte baja De esta cancha de estudiantes ¿Cómo está el escenario deportivo? Bienvenido Noel Muy pero muy buenas tardes Buenas noches para todo el país En la red Herbol Hola, hola, hola ¿Qué tal? Marcelo Un abrazo grande para vos Y para toda la audiencia De Herbol Y el derribador Nosotros estamos acá Ya en la parte baja Del estadio Uno de La Plata Acaba de terminar El calentamiento En campo de juego De Die Strong Se ha metido A los camerinos Y estudiantes de La Plata Aún está haciendo El calentamiento Precompetitivo Antes de este Compromiso importante Que tiene también Entre Die Strong Y estudiantes de La Plata Impresionante El estadio Marcelo De poco se está llenando Está por la Parte izquierda La hinchada De Die Strong Se comentó Marcelo Muy bulliciosa Siguen haciendo también Ruido Los hinchas De Die Strong En la Ultra Sur De la Argentina Ultra Sur 34 Acompañado De Sergio Luna Ha sido una sorpresa Bárbara Cuando nos encontramos Con Sergio Luna Para Acompañar A la hinchada Gualdinegra Entonces está también El Gran jugador Que tuvo En los 80 El El equipo De Die Strong Es Sergio Luna Que va a estar también En este compromiso Importante Que tiene El Tigre Marcelo Está muy bueno Lindo ¿Te ha sorprendido El escenario? ¿Te ha sorprendido La cancha La cancha de estudiantes? ¿En serio Que es un pedacito De un estadio De Europa Directamente Noel? Sí, la verdad La verdad Buenas condiciones Un internet Bárbaro También Vos también Tienes un monitor Ahí En la cabina 25 Marcelo Entonces Es de primer nivel Este estadio Uno de La Plata Donde Bueno Creo que Hemos estado En varios estadios En Sudamérica Tú también Lo has visto Es el estadio Más hermoso Que he visto Creo De todos los viajes Que hice Con Die Strong Y también Está bien equipado Marcelo Está bien equipado Es de primer Este estadio No hay Por donde quejarse No, es muy lindo En serio Debe ser uno De los estadios Más modernos De Sudamérica No es el mega estadio Gigante No es la cancha De River O la cancha De Racing Por ejemplo Que tienen Sus particularidades Pero es muy moderno Eso clarísimo Noel Esto que es importante Se te escucha bien Vamos a tener Alineación Alineación De Die Strong En la radio De las emociones Primero esto que es importante Aprende a seleccionar La mejor conexión En internet De acuerdo a tus necesidades Sirio Telecomunicaciones 100% Fibra óptica Visítanos en Miraflores Avenida Bucha Esquina Guatemala Edificio Vesalius Número 1180 O contáctanos al 720 97 769 Y al 7297 93 Esta empresa está regulada Y fiscalizada Por la ATT ¿Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa? Herbol te ofrece Cursos de locución Prácticos Y personalizados Son los sábados Mayores informes Al 7213 80 Porque tu mejor poder Está en tu voz Y es todo para el equipo Más grande De la Bolivia El decano En el fútbol Boliviano Para mi tigre En sus 100 años Tigre campeón Amigos de todo el país En la voz de Noel Espirosa Tenemos alineación De 10 strongs Así forma el Gualdinegro Para esta jornada Atención a todos los hinchas De 10 strongs Así formará El Gualdinegro Camiseta número 13 En el arco Guillermo Vizcarra Cuatro hombres En el sector defensivo De derecha e izquierda Camiseta número 4 Max en un bar Primer estaguero central Camiseta número 5 Adrián Cucino Lo acompaña en este sector Camiseta número 15 Maxi Miliano Caire Y cierra el sector defensivo Corriendo por el sector izquierdo Camiseta número 35 Daniel Lino Cuatro hombres estarán En el medio sector Camiseta número 8 Volante mixto Lucía Nurcino Camiseta número 14 Volante de contención Diego Guayar Extremo por derecha Camiseta número 30 Jaime Arrascaita Extremo por izquierda Camiseta número 7 Joel Amoroso Y adelante los hombres Camiseta número 11 Para Enrique Triberio Y cierre el onceno titular Camiseta número 18 Rodrigo Ramallo En Viaconía tenemos un crédito Para todas tus necesidades Y siempre con las mejores opciones Créditos para construir tu casa Y renovar tu mercadería Tus electrodomésticos en casa Compra de ganado Fertilizantes Y semillas Nadie Te da tanta prioridad Como Diaconía Diaconía A tus servicios Lavamático Completa las semanas De domingo a domingo Con el mejor servicio Y el único lavado De prendas Ecológico De toda la ciudad Nuestras sucursales De Miraflores Avenida Arce Jaime Spreire Calacoto Están para servirle Con toda la calidad Y prontitud Que usted necesita Lavamático Un servicio Un servicio Que juega limpio Amigos de todo el país Conoel Espinosa Banco de suplentes Del Waltinegro Bien Esta es la banca De alternos De 10 Strongest Camiseta número 1 Para Johan Gutiérrez 2 Daniel Rojas Camiseta número 6 Para Álvaro Quiroga Camiseta número 9 Brian Angulo Camiseta número 10 Michael Ortega Camiseta número 16 Víctor Cuellar Camiseta número 17 Leonel López Camiseta número 19 Carlos Roca Camiseta número 22 Bruno Miranda 23 Para Jason Chura 26 Para Gabriel Sotomayor Y cierra la banca De suplentes Camiseta número 31 Ronald Bustos El director técnico El señor Pablo Navallé Se acerca el torneo Departamental de ajedrez Más esperado en abril En Copacabana Guayna Ajedrez 2024 Inscripciones abiertas Oficinas del CDB Estadio Hernando Siles Quinto piso Gestión joven Comprometida Y transparente Gestión Guayna Malco ¿Aún le probaste Planel Sana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planel Sana no contiene azúcar Y tampoco sodio Lo que ayuda a mantener Una tensión arterial saludable Y evita la obesidad Ahora también en dos litros Es de la cascada Orgullosamente boliviana Saludo para Radio Eco La noventa y dos punto tres FM en Cuevo Los saludo también nuevamente Al público que nos sigue En Tarija En Tarija Activa Están bajando la señal También en este momento Ya la Copa Libertadores de América Voy contigo Noel El onceno de Estudiantes de la Plata Así forma el conjunto argentino Voy a ir contigo Noel La alineación del conjunto De Estudiantes de la Plata Perfecto Camiseta número dos Zahid Romero Y cierra el sector defensivo Corriendo por el sector izquierdo Camiseta número trece Gastón Benedetti Varios hombres estarán en el medio sector Camiseta número veintidós Enzo Pérez Camiseta número cinco Santiago Azcacíbar Camiseta número treinta y dos Tiago Palacios Camiseta número dieciocho Edwin Cetre El enganche de camiseta número siete José Sosa Y cierra el onceno titular Camiseta número veintisiete Javier Correa ¿Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa? Herbol te ofrece cursos de locución Prácticos y personalizados Son los sábados mayores informes Al siete doscientos trece ochenta Porque tu mejor poder está en tu voz Hoy contigo Noel El banco de suplentes del conjunto de estudiantes Contigo Noel Espinosa nuevamente en la cancha de estudiantes para conocer la banca de suplentes Bien, así está el banco de alternos de estudiantes de la plata Camiseta número nueve para Guido Carriño Diecinueve para Alexis Mayoma Tres, Nicolás Fernández Cuatro, Santiago Flores Veinticuatro, Bautista Kosibinski Veintiséis para Luciano Lolo Camiseta número veinte Eric Mesa Camiseta número dieciséis Mauro Méndez La diez, Pablo Piatti Camiseta número quince para Franco Zapiola Veinticinco para Juan Sosaya Y camiseta número ocho Fernando Zucchi Es director técnico El señor Eduardo Domínguez Amigos de todo el país Vamos a la pausa Ya tenemos toda la planilla Completísima aquí en la radio Ya se viene estudiantes Digestrongues Digestrongues Estudiantes Solamente en la radio del fútbol En el derribador de la Rederball Así que pausa Ya volvemos Digestrongues Tu glorioso nombre Hola, sí Uno, dos, tres Hola, sí ¿Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa? En los sábados Al curso de locución Verbol Clases prácticas y dinámica Nada más y nada menos Carlos Vives Está de cumpleaños Muchísimas gracias a todos Por la sintonía Estamos contentos De compartir con ustedes Grupos reducidos Para una atención personalizada Con un profesor de experiencia En el área El curso de locución Me parece muy nutritivo El curso me ha parecido Bastante dinámico Las técnicas que nos han enseñado La respiración Cómo incrementa La capacidad vocal Que todos tenemos Realizas tú los trabajos Y el docente Pues te revisa Te hace practicar más Te corrige Y eso se trata el curso Así que me ha gustado demasiado Curso de locución Solo sábados en la mañana Reservas e información Al 720-013-80 720-013-80 No pierdas esta oportunidad La emoción del deporte Estimula tu sentido Miércoles de Copa Sudamericana Enerpol Deportes Desde las 17 con 30 Defensa y Justicia Justicia Llevamos como emblema Flameando en la bandera De un futuro feliz Always ready Llegaron los millonarios En la Redderbol Juegan los grandes Este jueves Desde las 18 horas Copa Libertadores de América Muy dentro del corazón Bolívar Yo llevo el color celeste Millonarios de Colombia Millos de vuelos Y nunca voy a abandonarte Y a continuación De este Santa Cruz División Profesional Real Santa Cruz Real Santa Cruz Real Santa Cruz Noblesa, cruceña, raza y tradición Y Strongets Ya se viene rugido Ya se siente la garra Riva el balonazo El centro de cabeza Le dio para atrás Rebató Gol Todo el fútbol está En el fútbol vivo De la Redderbol La Redderbol Está en las redes sociales Podrá ver y escuchar Toda la programación De Herbol en vivo En Facebook Búscanos con el nombre Herbol Radio 100.9 FM En el Twitch Con el nombre Herbol Digital Las noticias Y entrevistas De primera mano Puede verlos En TikTok Buscándonos Con el nombre Herbol Digital También en YouTube Como Red Herbol Y en Spotify Como Educación Radiofónica De Bolivia Herbol Al alcance De todos De Agonía De Agonía Tantos años al servicio De nuestra comunidad Caminamos junto a ti Tus sueños vimos alcanzar De Agonía De Agonía De Agonía De Agonía Esa aplicación Que ayudará A tener el control De Agonía Esta entidad es superlizada por así Lava y perfuma Lava y todo te queda bien Lava mejor que los demás Esto es Lavamático Más que una lavandería Lavamático En Lavamático Trabajamos con productos Para que tus prendas Queden impecables Lavamático Cuatro direcciones Más cerca de ti Avenida Muñoz Reyes Número veintiséis Edificio Grandeza Entre veinticuatro y veinticinco De Calacoto Avenida Buch Ochocientos ochenta y cinco Edificio Murano Lado Gasolinera Avenida Jaime Freire Veintinueve sesenta y uno Edificio J. Ignacio A media cuadra De la Plaza Adela Zamullo Y Avenida Arce Número veintitrés cincuenta y cinco Estina Belisario Salinas A media cuadra Del Ministerio de Gobierno Edificio Cobija Lavamático Más que una lavandería Estamos presentando Herbol Deportes Kiwi Alvera Frutilla se enamora perdidamente Y funden su unión En un caudal de frescura Creando una deliciosa Bebida saludable Rica en vitaminas Y antioxidantes Se prometieron Cero azúcar Y cero sol Solo sabor Para hacer feliz A la gente Puede ser un cuento Pero es real ¿No la probaste aún? ¿En qué planeta vives? Venite al mío Planet Sana Bebida familiar Saludable Rica en vitaminas Y antioxidantes Ahora también De dos litros En este Día del Niño Sirio Telecomunicaciones Te invita a celebrar La alegría Conecta Sé feliz Comparte momentos inolvidables Abraza a tus seres queridos Y diviértete como nunca Porque en Sirio tenemos Internet para todos 100% fibra óptica Sirio es una empresa Propia de telecomunicaciones En Bolivia Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT La Universidad Tecnológica Boliviana Ofrece carreras profesionales Con licenciatura En tan solo cuatro años ¿Qué esperas? Ven y forma parte De la mejor universidad Estudiando una de nuestras 14 carreras Con mayor demanda laboral En Bolivia Y el mundo entero Viaja Aprende Y transformamos Tu esfuerzo en éxito Radio Colonial Es Herbol En Totora Señoras y señores Están escuchando Señoras y señores Amigos de todo el país Estudiantes en el campo de juego Estamos en la radio De las emociones Voy con Noel Espinosa Noel contigo Claro que lo conocen A Pablo Lavallé Los argentinos Los saludan bastante Contigo Noel Espinosa Ya me voy a reencontrar Con Noel Dentro de instantes Nada más Ahora sí lo tengo Noel contigo Estamos cuando ya De Estronges También se encuentra Camiseta negra Es la que va a utilizar Hoy día Contigo Noel Espinosa Así es Marcelo Camiseta negra Una alterna La camiseta negra Con uno short blanco También De Estronges Está con la camiseta Alterna negra Y Estudiantes de la Plata Con la clásica Roja y Blanca Esa clásica también Que tiene historia También Estudiantes de la Plata Este estudiante Es que ganó Cuatro veces A Libertadores Y De Estronges Que viene jugando Ya Su copa Número 13 Internacionalmente Entonces Barce va a hacer Un partidazo Este es el que tendrán En el Estadio Uno de la Plata Con el arbitraje De Nicolás Gallo Asistido por Miguel Roldán Y Mari Blanco Estamos listos Ya el saludo De los hombres Gualdineros La camiseta negra Me gusta mucho Así él Pero el pantalón blanco No ha sido De mis gustos ¿A vos qué te parece? Sí Una combinación fatal Definitivamente Pero supongo que es Por decisión arbitral Por el hecho de que ¿Por qué le dices fatal? Es que es una combinación Que no cuadra para nada Porque dicen Algunos dicen Estos Conocedores De los colores Que generalmente O vas a utilizar Un color Si vas a utilizar Un color claro Tiene que ser completo Si vas a utilizar Un color fuerte También completo En este caso Estás utilizando Los dos extremos Que es blanco y negro Sí Y además Es un color Que no combina Con los detalles Que tienes en la camiseta En todo caso El corto pudo ser dorado Combinado con los detalles Que tiene la camiseta Y las medias negras Sin embargo Creo que no pensaron En el detalle Que pudo ser dorado Y evidentemente No puede ser negro Porque se cruza Tanto con los árbitros Como con los cortos Del conjunto local La opinión del doctor Así el Jiménez Aquí en la radio Un conocedor de camisetas Y de cómo se hay que poner Los colores Nada Está bien Lo que más me interesa Es de que haya Un escudo atigrado Y eso es Eso es muy importante Voy contigo Noel Se ha llevado a cabo El sorteo Bien Marcelo Sí Se va a llevar El sorteo De capitanes Está Andrés Jusino Por parte Diestrones Y el número 7 José Sosa También Por parte De Estudiantes De La Plata Monera FIFA Al Aire Ha ganado El capitán De Estudiantes Elige El campo sur Para este primer tiempo Campo norte Para Diestrones Que tiene el saque Vamos a mandarle Un saludo muy grande A toda la gente De Radio América La 99.7 En Chulumani En Sud Yungas Un abrazo Y un cariño Muy grande Para ellos La verdad Gracias por estar En compañía de la radio Y voy a ir saludando De a poquito A todas las radios Que se van colgando De la señal De la red Herbol Para todo el país En el satélite Puedes ingresar Herbol.com.bo Puedes ingresar También al portal En la plataforma En el Twitch Igual Todo Todos los medios Puedes entrar Al Derribador Lo mismo En el Derribador.com Ahí vas a tener El fútbol Todos los portales Abiertos Para que puedas Puedas tener el fútbol Y en las redes sociales En Herbol Deportes En el Derribador En Herbol Digital Que acá es Dios Directamente En Estudiantes de la Plata Es Dios En Narigón Bilardo Siempre presente Como grandes historias Les quiero mandar Un abrazo grande Cariño especial A ¿Sabes? ¿Quién es hincha De Estudiantes? Vive muy cerca De esta cancha Al profesor Néstor Craviot Que También ha sido Parte de Strongets A cielo Sí ¿Cómo olvidarlo? ¿No? Tenía un estilo De juego Muy característico Que creo que dejó Una huella importante En el Waldineer Señoras y señores En momentos difíciles Estuvo Cravioto Anótalo Con Limber Comenzamos a jugar El fútbol Atención 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 Este partido Va a comenzar Amigos de todo el país Ha comenzado El fútbol En la radio De las emociones Ya están jugando Estudiantes de la Plata Die Strongets Die Strongets Estudiantes de la Plata Lo vives Lo sientes Te apasiona Solamente aquí En la señal Del derribador De la Redderball Así como los colores Que tienen En la gloria En la red El derribador La pelota Que le corresponde A Romero Abierto por la parte De derecha Donde está llegando Mancuso Mancuso Con la pelota Más atrás Todavía para su compañero Vuelve sobre sus pasos Ahí se va a encontrar Con Fernández Fernández Más atrás Todavía se devuelve Para que salga Su compañero Con Romero Este es El estudiante Mira que han pasado Hacia el Un minuto veinte Ese es el estudiante Que nos vamos a encontrar De rotar De bascular De llevar la pelota De izquierda a derecha De salir desde el fondo Cuando algo por ejemplo Está complicado en el medio Vuelve la pelota atrás Esa es la idea Que tiene estudiantes Así de un inicio Es bastante complicado Sin embargo Está bien Que Die Strong Mantenga la calma Por el momento En estos minutos Del partido Para no quemar Esos cartuchos De adrenalina Que definitivamente Los va a necesitar Para el segundo tiempo Pienso que la Ballén Tiene que utilizar Un sistema De presión alta Para poder Contrarrestar Este juego Totalmente inclinado Hacia atrás Que tiene estudiantes ¿Aún lo probaste Planet Sana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planet Sana Contiene variedad De vitaminas Que benefician A tu metabolismo Y ayudan A convertir Los alimentos En energía Ahora también En dos litros Es de la cascada Orgullosamente boliviana Más atrás La pelota Le corresponde Mancilla Está saliendo Desde el fondo Domínguez Es el técnico Por si acaso Hoy día Es un flaquito Un poquito Desprolijo Allá abajo Lo acabo de ver Al técnico De estudiantes De la plata Va a volver Sobre sus pasos Ya me vas a contar Noel Cómo está La ballena El técnico Gualdinegro La pelota Que le corresponde Desde atrás A Benedetti Va corriendo Por la parte izquierda Va Enzo Pérez La pelota Emprofriado Y en el cabeza Salió Maximiliano Caire Cuidado La pelota Que da rebote Sale desde ahí El jugador Guayer con Ursino La pelota Que va por la parte media Tiene que robar Robó Por ese sector Sosa Paul Tiro libre Muy fuerte Le entró Cuidado Con las tarjetas Amarillas Muy fuerte Voy contigo Noel Espinosa Lo vemos Y nos lo Nos lo explicas Cómo está Pablo la ballena El técnico del Gualdinegro Bueno Marcelo Vestido De traje Con una Polera negra Está muy pintudo Pablo la ballena Para este compromiso Como debe ser De etiqueta Marcelo Porque es la copa Libertadores Y tienes que Estar Tienes que mostrar Una imagen Buena Y así lo está Haciendo Pablo la ballena Y también Con pocas explicaciones Sobre todo A la defensa De 10 trombes Aprende a seleccionar La mejor conexión En internet De acuerdo a tus necesidades Sirio Telecomunicaciones 100% Fibra óptica Visítanos en Miraflores Avenida Buchesquina Guatemala Edificio Vesalius Número 1180 O contáctanos Al 720 97 769 Y al 7297 93 Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la ATT Aquí está saliendo Ursino La pelota que le corresponde Al conjunto Gualdinegro Me gusta esta Va a llevar caño Metido Ursino Pero había un hombre Primero aparecido Por ese sector Romero La pelota vuelve Nuevamente para estudiantes De la plata Abierto por el sector izquierdo Toma le dice Para que venga Sosa Sosa con la pelota Con Centré Nuevamente Sosa La pelota por la parte media Con Correa Cambia por la parte derecha Está recién Más cerquita La línea media todavía Zona 2 La pelota en profundidad Para que vaya Ascacíbar Toma le dice Por la parte media Cuidado Venía Centré La pelota para Romero Romero Por el sector izquierdo Puede levantar el centro Más atrás Se tiene que ir Vuelve sobre sus pasos Saludo grande Para Radio Frontera La 100.3 FM En Yacuy Ya nos puedes escribir 77 77 3723 Es el número de Whatsapp Toda la gente Que nos escucha En la radio del fútbol Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa Herbol te ofrece Cursos de locución Prácticos Y personalizados Son los sábados Mayores informes Al 7213.80 Porque tu mejor poder Está en tu voz La pelota que viene Para el conjunto de estudiantes En profundidad Corriendo por la parte derecha Ahí está Ascacíbar Puede levantar el centro La marca de Jusino Muy bien lo de Jusino Sacando a un hombre Del camino Arriba el balonazo Le va a llegar a Entrimerio Va la pelota retrasada Para que venga Ramallo Ramallo con el felco Vamos a ver que hace Viene Ramallo con la pelota Llevando la pelota Derecha Intenta correr ese sector Aquí está Jusino La pelota que le corresponde Para Moroso Va corriendo Arrascaita Arrascaita Con la pelota Quería meter el caño Primero en el marco de un hombre Arrascaita Pelea la pelota Que se va para afuera Saca de banda Que le corresponde Y está un desvía Me gustó esa salida Desde el fondo Inclusive podría contar La siel Desde el pelotazo de Jusino Muy buena jugada Se entendieron Desde línea defensiva Perfectamente atento Ahí estuvo Jusino Para conectar Con la pared Perfecta Para Arrascaita Quien no pudo Con la gambeta Y es lo que está fallando Está buscando mucho La gambeta Die Strongest Cuando tiene que buscar Siempre la jugada Más sencilla En Diaconía En Diaconía tenemos un crédito Para todas tus necesidades Y siempre con las mejores opciones Créditos para construir tu casa Y renovar tu mercadería Tus electrodomésticos en casa Compra de ganado Fertilizantes Y semillas Nadie te da tanta prioridad Como Diaconía Diaconía A tu servicio Le han entrado muy duro A Ursino Y tiro libre El árbitro dice Para paren todo Por favor Cinco minutos Es lo que tenemos En la radio de las emociones Ursino está en el piso Paralizado El encuentro aquí en la radio Lavamático Completa las semanas De domingo a domingo Con el mejor servicio Y el único lavado De prendas Ecológico De toda la ciudad Nuestras sucursales De Miraflores Avenida Arce Jaime Esprey De Calacoto Están para servirle Con toda la calidad Y prontitud Que usted necesita Lavamático Un servicio Que juega limpio Está saliendo Desde el fondo Ahí aparece Con la pelota Romero Romero Con el esférico El hombre del conjunto Estudiante Tomá le dice Para adelante Para que aparezca Su compañero Con Mancuso Nuevamente con Romero Romero Con la pierna derecha En zona 1 Todavía no ha llegado Por la parte media Levanta la cabeza Cambia por el medio Para que salga Por ese sector Nuevamente con Mancuso La pelota que le corresponde Romero Romero con el balón Latigazo largo Arriba el balonazo Por la parte derecha Para con el pecho Aparece Sosa La pelota Marca primero Por ese sector Aparecía muy bien El jugador Caire Arriba el balonazo De cabeza Viene Arrascaita La pelota Para Maximiliano Cuidado esa pelota Muy retrasada Para que salga Die Strongets Viene Maximiliano Caire Se rebota Viene Carambola Le quedó a Die Strongets Sale Arrascaita De este fondo Ahí está el moreno Va llevando la pelota En profundidad Para Maximiliano Caire Cruza la cañada Le corresponde a Die Strongets Viene Caire con el balón La pelota por la parte derecha Para Amoroso Amoroso con la pelota Bacela Está por el medio Buscaba Raballo La pelota que queda Va a buscar Wire Le saca Un hombre La pelota en profundidad Cuidado Se viene Estudientes Viene Palacios Por la parte derecha Viene Palacios Solo contra el mundo Se cayó en la línea misma Se tira al piso Y va a haber tarjeta Marilla obviamente Correga Se tiraba por ahí La pelota que le corresponde Señora Tarjeta roja Para Enumbá Sí Sí Marcelo Está bien cobrada Porque era último Tarjeta roja Para Enumbá Voy contigo Noel Espinosa No sé si era para tanto No sé si era No fue adentro Fue en la línea misma Casi Lo último que vi Todo después de una contra Pero tarjeta roja Ya juega Condicionado Desde el minuto Siete Diestrongues Voy contigo Noel Bueno Marcelo Me parece que Está muy permisivo El árbitro Del compromiso Pero para mí No era para tarjeta roja Era para tarjeta amarilla Claro Era casi el último hombre Barquen Unbá Le hace la falta Al ingreso Casi de área grande Del portero Guillermo Vizcarra Pero No lo logra tocar Lo logra rozar un poco Pero No con una vehemencia Que seguramente Está leyendo Esa jugada Así El árbitro Del compromiso Por eso También le saca Tarjeta roja Cuesta arriba Para Diestrongues Ahora Que no va a estar En Unbá Bueno No me gusta contradecir Pero tenemos el monitor Acá Y era último hombre Y hubo Hubo contacto Y hubo faul Entonces No importa que sea muy fuerte O sea No fue fuerte No fue No fue una patada artera Pero sin embargo Pero sin embargo Era el último hombre Así Y eso Y era un faul Fue directamente Y hubo contacto No hay vuelta Que dar en ese sentido Sí Correcto Lo que había que verificar Yo pienso que eran Dos figuras Una Es la que no haya existido Contacto Con el jugador De estudiantes Y que haya sido Una caída Producto de la carrera En la que se encontraba O la segunda opción De que se encontrara Inhabilitado Por posición adelantada Claro Alguna posibilidad Previa a la corrida Es la duda Que me entra En este momento Pero si es que No existiera Ninguna de estas dos figuras Está bien cobrada La tarjeta roja Porque evidentemente Me parece que era Correa El jugador Pero mira Hay una imagen De este La primera imagen No sé si va primero A la pelota No sé Contacto hay Pero primero va la pelota Si Si hay un contacto previo Con el balón Habría que analizarlo Tendría que llamarlo De la sala Al juez Nicolás Gallo Para poder tener La revisión correspondiente Sin embargo Por lo que podemos Apreciar Hasta ahora No nos veo Con voluntad De ir al bar Y mira Ahí hay Ahora sí Están viendo Esa Esa posibilidad Abilítelo Parte habilitado Parte habilitado El hombre De estudiantes O sea Por el lado De una posibilidad De posición adelantada Y tiro libre Que le corresponde Estudiantes Listo Ya está Sin en un va Sin en un va Tiro libre Que le corresponde Al conjunto De estudiantes De la pelota Vienes Cacíbar Para darle a la pelota A ver que sale De todo esto Uno, dos, tres, cuatro Hombres, cinco Hombres Saludo grande Para Radio Pío 2 en Oruro Están bajando la señal En la Copa Libertadores De América Siguiendo La campaña Del Gualdinegro En la Copa Libertadores De América Desde la cancha De estudiantes Ya listo Ahí está Todos los reclamos La única era Viene con la pelota Pelota La barrera La pelota que le va a quedar Aquí desde el fondo Está con la pelota Benedetti Va a cortar la jugada Y se viene Y está Unas en la contra Vamos Gualdinegro Aquí está Triverio La pelota por la parte izquierda Para Ramallo Ramallo con la pelota Dásela Pero que aparezca Para ese sector Ahí está con la pelota Triverio Va a devolver La pelota para Lino Lino para el sector izquierdo Puede levantar el centro Celo, celo, celo Se tira Remataba decía Pero se tira Primero El hombre de estudiantes Tira de esquina Que le corresponde al tigre Señoras y señores Están escuchando El terminador Ahí está Ahí está Tiene que apelar a eso Die Strong Cambia notoriamente La figura ahora Cambia la figura De cómo lo vas a jugar Este partido Un hombre Un hombre menos Siempre es una complicación Y ya me lo vas a explicar Noel Cómo van a rearmar Esa última línea Wire pasaría lateral Yo creo Sí Es lo más lógico Pero eso lo vamos a ver Con la pelota moviéndose Arriba el centro En el travesaño Y va a ser gol de Die Strong Increíble La pelota que se va afuera Triverio estaba metido En todo aquello 12 minutos Qué gran posibilidad Era gol de Die Strong Muy bien ejecutado Atento Enrique Triverio A ese balón Y con un remate de cabeza Exquisito Lastimosamente El balón pegue en el travesaño Y seguramente le tendrá Que llamar a la señora Porque es increíble Lo que se perdió Enrique Triverio Descubre tu camino Al éxito con nosotros Incepciones abiertas Gestión 2024 En la Universidad Tecnológica Boliviana Estudia una de las 19 carreras Con mayor demanda laboral En Bolivia Asegura tu camino Al éxito profesional Para más detalles Comunícate con nosotros Al 2180808 O al 712-27016 O visítanos en nuestros puntos de atención En La Paz y El Alto Universidad Tecnológica Boliviana 31 años Transformando tu esfuerzo en éxito Estamos en vivo en 12 minutos Voy contigo Noel Espinosa ¿Cómo está rearmando la defensa El conjunto atigrado contigo Ahí en la parte baja De esta cancha de estudiantes? A ver Están con Maxi Caire Y el jugador Adrián Cucino Como zagueros centrales Y también Rodrigo Ramallo Como lateral derecho Allí lo vemos A Rodrigo Ramallo Y también a Arrascaita Marce Arrascaita está como lateral derecho Ahora sí Ahora sí Se divisa muy bien Separan los cuatro Arrascaita Caire Cucino Y Lino Así está la defensa Marce Claro El detalle Así él por eso se lo preguntaba Era que Si lo llevas a Guayar A lateral Pierdes Le tiene mucha confianza a Guayar Ahí en el medio sector Y lo ha demostrado En estos últimos partidos El señor Lavallén Así que Por eso te decía Medio complicado Desperdiciarlo en ese sentido Según la óptica de Lavallén Y bueno mira Según mi óptica Lo que hizo Es perder totalmente Ataque Porque Arrascaita Es un hombre en velocidad Que estaba fungiendo La borde extremo Al bajarlo a lateral O lo vas a sobre exigir Con las subidas y bajadas O definitivamente vas a hacer Que el equipo se repliegue Por completo Y juegue de manera muy defensiva Cuando venía Haciéndolo muy bien Y strong Jugando en condición de visitante Y haciéndole bastante daño Estudiantes En Diaconía En Diaconía tenemos un crédito Para todas tus necesidades Y siempre con las mejores opciones Créditos para construir tu casa Y renovar tu mercadería Tus electrodomésticos en casa Compra de ganado Fertilizantes Y semillas Nadie Te da tanta prioridad Como Diaconía Diaconía El tiempo con los 0 a 0 Empieza a atufarse Entonces Lo que me imagino Que quiere la ballena Está bien Resignamos arriba un poco Estos minutos Pero plantémonos bien abajo Que no venga estudiantes Que no nos haga el gol Ese gol que a veces desmoraliza La pelota que le corresponde Por la parte derecha Está amoroso Foul Era foul Para amoroso Lo había empujado Tiro libre Que le corresponde El conjunto no Salida Saca de banda Que le corresponde Es lo que te decía Me imagino Que quiere hacer la ballena Si totalmente de acuerdo Creo que está cuidando Y guardando las líneas Buscando la desesperación De estudiantes Sin embargo Ahora la defensa Se ha desordenado bastante También Estimo que es Por la acción De no tener en un va Por el reordenamiento Que es un proceso natural En los jugadores Cuando pasa alguna De estas situaciones Fortuitas Y la verdad Es que estaba Mucho más ordenada Antes Y estudiantes Se está acercando Mucho más Lava Mático El servicio de lavado ecológico Te espera El único con la tecnología Y servicio de primera En la ciudad Ven a nuestras tres direcciones Avenida Arce 2355 Entre Belisario Salinas Y Rosendo Gutiérrez Calacoto Calle 24 Edificio Grandeza Entre Muñoz y Reyes Miraflores Avenida Butch Edificio Murano 885 Lava Mático Contigo siempre Arden las redes Con esto De la expulsión De Numba Todos están Están Molestos Con la situación La pelota que viene Por la parte derecha Intenta va a llegar Amoroso La pelota que rebota En un hombre afuera ¿Va a haber tarjeta amarilla Para un hombre de estudiantes? Ah, eso es una novedad ¿Eh? ¿Sabes a quién Se le van a sacar a Benedetti? Tarjeta amarilla Porque le entró fuerte Al hombre del plantel El gualdinegro En terreno de estudiantes Está tendido Amoroso Tiro libre Que le corresponde El tigre ¿Aún no probaste Planet Sana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planet Sana contiene Variedad de vitaminas Que benefician A tu metabolismo Y ayudan a convertir Los alimentos En energía Ahora también En dos litros Es de la cascada Orgullosamente boliviana Síganos en todas Nuestras redes sociales En el bol de puertes Para lo que significa Esta jornada De Copa Libertadores América 0 a 0 Está el partido Benedetti con la amarilla 16 minutos Es lo que tenemos Para todo el país Tiro libre Que le corresponde Al tigre Aprende a seleccionar La mejor conexión En internet De acuerdo a tus necesidades Sirio Telecomunicaciones 100% Fibra óptica Visítanos En Miraflores Avenida Bucha Esquina Guatemala Edificio Vesalius Número 1180 O contáctanos Al 720 97 769 Y al 7297 93 Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la ATT Amigos de todo el país La pelota que le corresponde Al conjunto atigrado Está Ramallo Para levantar esa pelota Está lejitos todavía Unos 40 metros Arriba El centro de la pelota ¡Al arco! El portero sacó Se le metió Iba a hacer golazo De Ramallo Se confió Mancilla Me agarro la garganta Pienso Lo escucho suspirar Así el Jiménez Se metía la pelota Señoras y señores Iba a hacer un golazo De Die Strongest Al final Die Strongest Tuvo dos opciones Las más claras del partido Y un hombre menos Las tres situaciones Más importantes Y relevantes del cotejo Esas que anotaba El viejo profesor En la cronología En su cuaderno Esas las tuvo Die Strongest Señoras y señores Tira de esquina Que le corresponde El Gualdineiro Diecinueve minutos Arriba el balonazo La pelota que viene Por los aires De cabeza Le va a quedar Dale, dale, dale Dale para Amoroso La pelota por atrás Para Wyer Arriba el balonazo Triberio por el medio De cabeza sale Romero La pelota por la parte media Estudiantes Tímido Este estudiante La pelota por la parte media No puede salir Revienta Pero no rifes la pelota Jucino La pelota que venía Por el sector izquierdo Le va a quedar nuevamente A Romero Con Fernández La pelota le corresponde Estudiantes de la plata Voy contigo Haciel Coméntame dieciocho minutos Es más diestronguez Quiero ilusionarme Que me digas eso Mira Diestronguez no es más Por juego Diestronguez es más Por precisión Está haciendo mucho más En la labor ofensiva Y está haciendo mucho más Dañino Con las jugadas de precisión Que le están cediendo Ambas Que casi Se le negó el grito de gol Algo al dinero Fueron por balón parado Ramallo Con una medición perfecta Casi con regla Y escuadra La manda a guardar Y la misma fue El cabezazo de Triberio Yo creo que Este diestronguez Va a abrir el marcador Antes que estudiantes de la Arriba el venoso La pelota que viene Para el sector izquierdo Para Palacios Viene Palacios Hoy está con la pelota Marca de un hombre Está corriendo por ese sector Ahí está Rascaíta la pelota Que vuelve sobre sus pasos Más atrás todavía Vuelve para el medio Para Pérez Con Azcacíbar Cuidado Se viene estudiantes Azcacíbar Arrebató Tiró encima del arco La pelota que ha sido perreído Son de las jugadas Que hay que tener miedo Porque agarra la pelota Ya sabe donde está bien paradito Saben que Como saben bien Cómo es esta cancha Aunque Noel te quiero preguntar La cancha está En tan perfectas condiciones Uno envidia Definitivamente Cuando viene a ver Estas canchas Tan prolijas Donde Los botines En serio Pueden hacer magia Contigo Noel Espinosa Así es Marcelo Si es una cancha De primer nivel Bueno Nada que envidia También a Europa Porque en Europa Hay este tipo de canchas Entonces Este primer nivel Porque Sus céspedes Lo ves Y parece una mesa de billar No bien Recordado Donde se puede jugar Al fútbol Cuando se viene el tigre Marce Señoras Señoras y señores Amigas de todo el país Estamos en 20 minutos Lo dice Noel Espinosa Cuidado que aquí va a robar La pelota Se viene por acá Está amoroso Amoroso Con la pelota Cuidado Se viene la contra Que le corresponde Al conjunto Gualdineiro Aquí está corriendo Por la parte derecha No quiere perder la oportunidad Da la media vuelta Tiene uno en la marca Ahí está el tigre Vuelve sobre sus pasos Para que aparezca Ramallo Ramallo con la pelota Con Urcino Este con su compañero Lo va a buscar Por la parte derecha Arriba el venoso Rebota en un hombre Ay la pelota quedaba ahí El remate le queda a Triverio Está con la pelota Triverio Remató Tiro a gol Gol ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Triberio, el legionario, qué fantástico, mucho pechear, mucho poder, esfuerzo, mucha garra, mucho huevo, mucho corazón, mucho todo lo que tiene este Diestrongues, la peleó por la parte derecha, ahí estaba Moroso, mandó la pelota por el medio, estudiantes, qué pasó, sacó una pelota a cualquier lado y Triberio encontró y dijo, con mis legiones para adelante, como si tuviera una espada, cortando la ciudad de La Plata, sí, cortando a la ciudad de La Plata, apareció Triberio, 21 minutos, imponente, definitivamente, canta vigente aquí, canta la gloriosa de la Argentina, canta el Tigre, canta Triberio, señoras y señores, 21 minutos, Diestrongues, 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 uno, estudiante cero. Nunca mejor aplicada la frase, el que perdona la paga, puros errores en salida de estudiantes de La Plata que cediendo el rebote y el balón adelantado, le dieron la opción perfecta a Joel Amoroso, para poder mandar a guardar ese centro que Enrique Triberio, tras un primer remate fallido que rebota en el defensor central de estudiantes, vuelve a hacer el intento y la manda a guardar al palo izquierdo del portero Mancilla, y como ya te lo anticipaba Marcelo, y a toda la gente, el primero en ponerse en ventaja por su precisión fue el Waldinegro. ¿Aún te probaste Planel Saná? ¿En qué planeta vives? Ven al mío. Planel Saná no contiene azúcar y tampoco sodio, lo que ayuda a mantener una tensión arterial saludable y evita la obesidad. Ahora, también en dos litros, es de la cascaba orgullosamente boliviana. ¡Noel, Noel, Noel! Estamos ganando en la cancha de estudiantes. ¡Noel, Noel! ¿Te emociona este tigre jugando de visita? Así es, Marcelo. Sí, sí, mucha emoción, Marcelo, porque te iba a decir hace un momento, estudiantes no es ese equipo argentino que te arremete, que te encajona en tu arco, porque Diestrón que se ha parado bien en el medio sector, porque están bien despiertos los jugadores, Diverio, Joel Amoroso, también el jugador Diego Guaya, bien el tapón Diego Guaya, jugando ahí en el medio sector, y por eso, por la persistencia también, abrió el marcador el tigre. Abrió el marcador el tigre, lo merecía, tenía varias ya consecuencias de gol en el arco de Marcilla, y abre el marcador el tigre. El eterno goleador Waldinegro aparece acá, en el estadio 1 de la Plata, para poner, y casi puede ser el gol de la victoria, ojalá que sea así, Marce, pero falta un montón, pero es más el tigre, más que estudiantes. En Diaconía tenemos un crédito para todas tus necesidades, y siempre con las mejores opciones. Créditos para construir tu casa y renovar tu mercadería, tus electrodomésticos en casa, compra de ganado, fertilizantes y semillas. Nadie te da tanta prioridad como Diaconía. Diaconía, a tu servicio. Señoras y señores, estamos en 24 minutos, 24 minutos en lo que tenemos, quiero mandar un saludo muy grande a Radio Virgen del Carmen Eyma Piri, saludo enorme para todos ellos, bajando la señal y disfrutando con la Redder Ball, el fútbol de la Copa Libertadores de América, Radio América, la 99.7 FM en Chulumán, y también bajando la señal. Y cómo no, en Sucre, Radio Charcas y Radio Mundial se encargan de bajar cada vez que juega el Gualdinegro, la señal para todos los tigres. ¿Viste lo de Sucre ayer? Uy, sí. ¿Qué festejos se mandan todos los 8 de abril, eh? No, los locos por el tigre son un tema aparte, ¿no? No, es algo que, es un sentimiento muy diferente al que se vive incluso acá en la Ciudad de La Paz. Amigos de todo el país, saludos para todos ellos, saque de banda, para ellos es el trabajo, para ustedes que nos escuchen, usted que está volviendo del trabajo, usted que está saliendo, usted que recién está ingresando al turno, hay tiro libre que le corresponde a estudiantes de La Plata, gana el tigre, 25 minutos en la Radio de las Emociones. La Mamático completa la semana de domingo a domingo, con el mejor servicio y el único lavado de prendas ecológico de toda la ciudad. Nuestras sucursales de Miraflores, Avenida Arce, Jaime Spreire, Calacoto, están para servirle con toda la calidad y prontitud que usted necesita. La Mamático, un servicio que juega limpio. Es mi impresión, entra un fuerte Ramallo a cielo. Un pisotón fuertísimo, con todo el peso del cuerpo del jugador de Estudiantes de La Plata, Pérez, y no estoy mal, cae con todo el peso sobre el pie derecho de Rodrigo Ramallo y los toperoles se le incrustan en el botín, por eso está bastante sentido el jugador de la dieciocho. Enzo Pérez siendo Enzo Pérez, el exjugador de Boca. Le quiero mandar un saludo muy grande a Yasmín, nos está escuchando, es fanática del Derribador y les mando a sus chicos, a Yanine y al Pequeño Jesús, se están escuchando desde la cuna, y yo sí, desde la cuna hasta el cajón. ¡Waldinegros de cepa, señoras y señores! Así que les mando un cariño muy especial. Aquí tengo 25 minutos, la puerta que le corresponde, 26 ya. Que corre el tiempo, ahora sí, el reloj que se vaya para adelante. En vivo estamos y está ganando Diestrongas 1-0. Aquí en el Estadio 1, la pelota que le corresponde desde atrás, está llegando Romero, lo va a buscar Ascacíbar, abierto por la parte izquierda, viene Romero con la pelota, puede levantar el centro, está corriendo para ese sector centre, la pelota que le corresponde por el medio, para que vaya Pérez, para Benedetti, abierto por la parte de derecha, cuidado que viene Estudiantes, cuidado que viene Estudiantes, levanta el centro, arriba está solo, baja con el pecho, la pelota se le adelantó mucho al hombre, aparecía para ese sector palacios, la pelota que se va para afuera, saque de puerta que le corresponde el Tigre. Se acerca el torneo departamental de ajedrez más esperado en abril, en Copacabana, Guayna Ajedrez 2024, inscripciones abiertas a oficinas del CDB, Estadio Hernando Siles, quinto piso, gestión joven, comprometida y transparente, gestión Guayna Malco. Saludo grande también para la gente que nos escucha, en la red Pío 2 en Cochabamba, un saludo grande para toda la gente de la Redder Ball, que está reunida en Cochabamba, y salida que le corresponde al equipo, que dirige el señor Pablo Lavallén, que está más nervioso, que nunca lo estamos mirando, arriba el balonazo, la pelota va por los aires, está en vivo, la pelota que le queda a Triberio, le pellizcaba el balón, corría de este trazoso, la pelota para afuera, saque de banda que le corresponde al Tigre. ¿Aún le probaste Planetsana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío, Planetsana no contiene azúcar y tampoco sodio, lo que ayuda a mantener una tensión arterial saludable, y evita la obesidad. Ahora, también en dos litros, es de la cascaba, orgullosamente boliviana. Arriba el esfuerzo, la pelota que va por la parte de Tigre, y se está corriendo por ese sector Fernández, puede llevar el balón, marca primero, ahí con la pelota Guayar, caía al piso, el jugador Palacios, el árbitro dice, en tiro libre, se está poniendo nervioso, lo que a veces le pasa a los equipos nacionales, porque a veces, a los equipos bolivianos, jugando de local, viene la visita, le hace un gol, y le mueve toda la cabeza, eso le está ocurriendo a estudiantes a Ciel. Sí, sí, por completo, las filas no saben por dónde entrarle a Diestronges, y en contraparte, el gualdinero está aprovechando muy bien los espacios que deja Estudiantes, sin embargo, un detalle muy claro, que le está fallando a Diestronges, ya inclusive, remontándonos a partidos de la Copa de la Liga, es el control y golpeo, creo que Lavallén no entrena eso, porque el control de los jugadores es muy, muy malo. Arriba el balazo, viene el centro, para Cielas Casibar, cuidado la pelota que se va para afuera, miraba simplemente el portero del conjunto, gualdinero, 28 minutos, estamos en la Copa Libertadores de América, Copa Libertadores de América, que tiene también una sorpresa, así es, Guachipato le está ganando 1-0 al gremio en Brasil. Uy, ah, bueno, este grupo va a ser complicado, va a ir contra todo pronóstico. Le mando un saludo grande a mi amigo El Chato López, que es nuestro productor, justo me pasaba el detalle, no lo estaba mirando de reojo el partido, yo dije, va a ser una rica comidiña, para el equipo de gremio, pero igual de todas maneras falta, igual falta aquí, así que no me confío, por lo menos sorprende hasta este momento, en 29 minutos, la pelota que le corresponde a Weyer, va corriendo por la parte derecha, vamos, eso me está gustando, mucha pelea, mucho huevo en este diestrón, en este cielo. Sí, tienen que reordenarse más, tienen que comunicarse entre los jugadores, porque está habiendo mucha aglomeración, y mucho choque entre miembros del mismo equipo, que no permite la salida rápida del juego, y poder efectuar los centros, que le dieron el primer tanto a diestrón. Acompañamos tu manera de conectarte, el internet que necesitas, donde lo necesitas, Sirio Telecomunicaciones, internet para todos, visítanos en Miraflores, Avenida Bucha Esquina, Guatemala, edificio Vesalius, número 1180, o contáctanos al 720 97 769, y al 7297 93, esta empresa está regulada, y fiscalizada por la ATT. Qué bien lo de Arrascaita, qué bien lo de Arrascaita, jugando por la parte derecha, lo inmovilizó a Centré, Centré es el moreno que corre por ese sector, por la izquierda del ataque de estudiantes, y por ahí está defendiendo a Arrascaita, y lo está haciendo tan bien, que directamente lo ha borrado, así, así él, va contra tu crítica, contra lo que decías, que por ahí se desgastaba, le quitaba su ofensiva, bien lo de Arrascaita, y de paso está subiendo. Sí, sí, es que también hay que destacar, que Amoroso cambió a esa banda, y está ejerciendo la labor de extremo, entonces a Arrascaita, al neutralizar las jugadas de estudiantes, le permite a Amoroso salir jugando con el balón, porque Amoroso está pegado como un medio derecho, o casi como un extremo derecho, entonces ahí tienen esa salida en jugada, hizo un buen movimiento de jugadores, la vallén, y supo superponerse a la expulsión de Enumba. Lava Mático, el servicio de lavado ecológico te espera, el único con la tecnología y servicio de primera en la ciudad, ven a nuestras tres direcciones, Avenida Arce 2355, entre Belisario Salinas y Rosendo Gutiérrez, Calacoto, calle 24, edificio Grandeza, entre Muñoz y Reyes, Miraflores, Avenida Butch, Edificio Murano 885, Lava Mático, contigo siempre. Saludo grande para Radio Ecolas 92.3, en Cuevo, nos están escuchando, toda la gente en Cuevo, la verdad, qué maravillosas son, nos mandan mensajes, cariños, no te olvides, vamos a saludarlos a todos en el entretiempo, 77, 77, 37, 23, comunicate con nosotros, para que puedas ser parte de esta historia, de este cotejo, y que tengamos final de noche, tranquila, hoy finalizamos a las 8, pero el show vuelve a las 9, con Ailse Mosqueira, con Noel Espinoza, todo este, desde Buenos Aires, ya me imagino, camino a Buenos Aires, desde el estadio de estudiantes en La Plata, para lo que va a ser el postpartido, porque lo vas a tener todo, las conferencias de prensa, la palabra de los jugadores, todos van a estar hablando, tarjeta amarilla para quien, voy contigo Noel Espinoza, es mi impresión, le han sacado tarjeta amarilla a Ursino. Sí señor, tarjeta amarilla para Luciano Ursino, claro, está reclamando mucho también, en Luciano Ursino, y se pone nervioso, ¿no? Los veo muy nerviosos, a los estudiantes de La Plata, Marce, por eso también mucha pierna fuerte, pero muy contemplativos, está el árbitro de compromiso, con los argentinos, Marce, porque están metiendo, mucha pierna fuerte, ¿no? Tanto a Ramallo, a Rascaita, bueno, se mueve el estadio, se mueve el estadio, Marce, se mueve el estadio, bueno, te decía, está muy contemplativo, con los argentinos, y por eso reclaman también, Luciano Ursino, vehementemente, y se gana la tarjeta amarilla. Claro, Noel es primerizo, en este escenario deportivo, no sabe que se mueve, que la hacen mover, pero no es, casi te diría, que lo hicieron a propósito, tiene esa particularidad, son de esas estructuras, así elásticas, así que, se mueve, se mueve para acá, se mueve para allá, señoras y señores, ahí salida que le corresponde, 32 minutos, te digo, 32 minutos, está ganando, 10, 1-0, la pelota que viene para Ramallo, la pelota para Trivieri, o no, va a salir este al fondo, ahí está con el balón Fernández, la pelota por el sector medio, le va a quedar a su compañero, para Guayar, y este para Ursino, y este por la parte derecha, con Trivieri, piso la pelota, mirá lo de Trivieri, Trivieri con la pelota, bien, la marca venía, desentré la pelota para afuera, es saque de banda para el tigre, no, se la va a cobrar para el otro, se enoja, Trivieri o saque de banda, que le corresponde estudiantes, ¿aún no probaste Planet Sana? ¿en qué planeta vives? Ven al mío, Planet Sana contiene variedad de vitaminas, que benefician a tu metabolismo, y ayudan a convertir los alimentos, en energía, ahora también en dos litros, es de la cascada, orgullosamente boliviana, amigos de todo el país, la pelota que vuelve a sobre sus pasos, ahí está saliendo con el balón, aparecía Jusino, vuelven con el Billy Vizcarrester, revienta la pelota, cuidado, no la regales, viene Sentré, que ha robado la pelota, justo aparece el hombre, pero ya se armó diez trongues, ahí está Raskaita, Raskaita lo busca, lo muerde directamente a Sentré, le han dicho, es como si le dijeran, que Sentré va a él, hay que irlo a cubrir, y a Raskaita va con todo, no se hace de problemas, me da un poco de preocupación, porque puede venir una tarjeta amarilla, hacia él. Y contemplando que Raskaita, también está con las revoluciones, bastante elevadas, y bueno. Aquí está Estudiantes, va a arrebatar, tiró la pelota en el palo, no, se fue, ahí nada más, se lo perdió Estudiantes, se lo perdió Estudiantes, le dejaron una brecha, al hombre, al hombre, a Sosa, y la pelota pasó cerquita, yo pensé que besaba el palo, no, le di una caricia, así como quien pasa delante de la abuela, hola, 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 y me voy, listo, me salí de la casa, se fue el balón, se perdió nada más, 34 minutos, apareció Estudiantes, así el Jiménez lo comenta, increíble como le saca a Astillas, ese balón al palo derecho del Billy Vizcarra, error, garrafal de Maximiliano Caire, que no da la vuelta bien, deja que le arrebate el balón Sosa, Jucino tampoco sabe resolver, en la barrida casi se mete un autogol, afortunadamente, y con la bendición que tiene sobre la cabeza, Guillermo el Billy Vizcarra, ese balón se va para el saque de puerta. Aprende a seleccionar la mejor conexión en internet, de acuerdo a tus necesidades, Sirio Telecomunicaciones, 100% fibra óptica, visítanos en Miraflores, avenida Bucha Esquina, Guatemala, edificio Vesalius, número 1180, o contáctanos al 720 97 769, y al 7297 93, esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Muy bien lo de Arrascaita, en serio, lo tiene de hijos entre, arriba el balonazo para que venga Triberio, va solo, Triberio, 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 primero el portero, Mancilla, yo me imagino la reta que va a tener Mancilla, en el entretiempo, Domínguez va a ir, lo va a tratar, lo va a tratar como a su hijo, directamente, López está perdiendo en parte debido al arquero, arriba el balonazo, cuidado, viene por la parte izquierda, intentado por ese sector, corre a la pelota que manda, para afuera, apareció, muy bien Lino, sacando el esférico, la pelota que se va en saque de banda, que le corresponde a estudiantes, 35 minutos. Se acerca el torneo departamental de ajedrez, más esperado en abril, en Copacabana, Guayna Ajedrez 2024, inscripciones abiertas, oficinas del CDD, Estadio Hernando Siles, quinto piso, gestión joven, comprometida y transparente, gestión Guayna Malco. Grandes problemas, grandes soluciones. Voy contigo Noel Espinoza, parientes en Estudiantes de la Plata. Bien, Marce, se va a retirar el número 7, José Sosa, y el número 13, el jugador Gastón Benenetti, y van a ingresar el número 9, hablamos del jugador Guido Carrillo, y el número 20, Eric Mesa, Guido Carrillo con el número 9, y Eric Mesa con el número 20, ingresaron Marce en Estudiantes de la Plata. ¿Quieres convertir tu voz en una herramienta poderosa? Herbol te ofrece cursos de locución prácticos y personalizados. Son los sábados mayores informes al 7, 200, 13, 80, porque tu mejor poder está en tu voz. La pelota que viene por el sector izquierdo para que aparezca aquí la gente de Estudiantes de la Plata. Mira lo que metió, hombres más que ofensivos. Corta la jugada, bien amoroso, la pelota que se va para afuera. Qué amoroso. La pelota que le corresponde por la parte derecha, ahí está llevando con el esférico, todo en tres cuartos de cancha de Estudiantes. Marca Ramallo, la pelota que vuelve sobre sus pasos, va a correrse por el medio para Ascacibarri, este para su compañero, para Pérez, Pérez con la pelota, toma le dice para su compañero, no, primero va a salir este atrás, ahí está Urcino, la pelota que devuelve para un hombre de Estudiantes, va a correrse para Palacios, Palacios con la pelota, lo van a buscar, es Centré, Centré con la pelota, ha cambiado Centré, viste, para el otro lado se fue, ya no se quiere encontrar con Arrascaita, puede levantar el centro, la pelota por el medio, bien, Jusino saca sin problemas, la pelota por el medio, va a salir nuevamente Estudiantes de la Plata, se acerca el torneo departamental de Jadrez, más esperado en abril, en Copacabana, Guayna Jadrez 2024, inscripciones abiertas, oficinas del CDB, Estadio Hernando Siles, quinto piso, gestión joven, comprometida y transparente, gestión Guayna Malco, arriba el centro, saca Maximiliano Caire, la pelota por el cabez, ese es un milagro, bien lo de Caire, hace lo imposible posible, saca una pelota, se metía por el medio, señoras y señores, amigos de todo el país, fútbol en la radio, solamente en la señal, del derribador de la Rederball, saludo grande para todos, tiro de esquina que le corresponde, estudiantes, la cascada, orgullosamente boliviana, va a levantar la pelota, se va a venir, mira, casi todo estudiantes, casi toda la plata vino, ¿qué le está diciendo, se entrega a la asistente? Aló, le dijeron, está yendo el árbitro inclusive, voy contigo Noel Espinosa, todavía no, todavía no, primero el tiro de esquina, ahora sí, pensé que era algo peor, pero no, me parece que simplemente algún, corroneo, arriba la pelota, viene de cabeza, saliendo el hombre Gualdinegro, va a quedar por ahí, más atrás todavía, se corresponde con Palacios, este con Pérez, va a buscarlo Fernández, la pelota que le corresponde, estudiante, arremató, afuera, bien, afuera, ahora sí, voy contigo Noel Espinosa, 39 minutos, ¿qué dice Pablo Lavallén? ¿Cómo lo ves al técnico del conjunto Gualdinegro? Bueno, muchas indicaciones a la defensa, a Marce de Diez Tronges, que estén muy concentrados en la marca, también por las faltas, tanto por derecha y por izquierda, porque por ahí están tratando de ingresar también los estudiantes de la plata, y por eso están muy concentrados también, es fina, mucha concentración a la saga central de Diez Tronges. ¿Aún le probaste Planetsana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío, Planetsana no contiene azúcar y tampoco sodio, lo que ayuda a mantener una tensión arterial saludable, y evita la obesidad, ahora también en dos litros, es de la cascaba, orgullosamente boliviana. Le mando un saludo muy grande a Alison, que está escuchando el programa, un saludo muy grande para ella en la ciudad de La Paz, y que ha dicho que si gana el tigre, me va a llevar a ver Overkill, la pelota que le corresponde, aquí con el balón, está saliendo Escazibar, Escazibar con el esférico, la pelota por la parte izquierda, la toma le dice para su compañero, para Correga, Correga con la pelota, va a la marca, bien Arrascaita, es un fenómeno Arrascaita, Triberio yo sé que es la figura por el gol, pero Arrascaita se está ganando mi corazón nuevamente, así el Jiménez. No, por completo, Arrascaita merece una mención aparte, porque creo que de lateral hizo una función increíble, no se subió por demás, estuvo muy atento en la defensa, inclusive ayudando como un central de oficio, la labor defensiva de Arrascaita, y el que sea un jugador multifacético, merece que le den un reconocimiento muy grande al Iuqueño. Acompañamos tu manera de conectarte, el internet que necesitas, donde lo necesitas, Sirio Telecomunicaciones, internet para todos, visítanos en Miraflores, Avenida Bucha Esquina, Guatemala, edificio Vesalios, número 1180, o contáctanos al 720 97 769, y al 7297 93, esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Y para mí, pero el que le dieron una paralizadora al pobre Arrascaita ahí, pobre Arrascaita, está un poquito magullado, pero Arrascaita es de fierro, fierro y un gueño, a base de café, a base de postre, de arroz y de asado, no me hagas pensar en este momento, si me trae un asado y un gueño en este momento, así él, un desayuno y un gueño en la noche, yo también peleo por la patria hasta el final, la pelota que le corresponde a estudiantes, abierto por la parte izquierda, va a levantar el centro, va corriendo por acá, el jugador Correa, Correa con la pelota, vuelve más atrás sobre sus pasos, ahí en zona 2, no tiene por dónde entrar estudiantes, si yo fuera el redactor partidario de estudiantes, en serio, estaría preocupadísimo, la pelota que le corresponde a Correa, lo van a buscar a Carrillo, abierto por la parte derecha, centro y levanta el centro, arriba el balazo, pelota que pica, 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 es Pili Vizcarra, Guillermo Pili Vizcarra, el portero del conjunto Valdineiro, se tira al piso, y está vestido de amarillo, fosforescente, amarillo, varita, señoras y señores, la salida verde varita, tengo que decir, salida que le corresponde al conjunto tigrado. ¿Aún no probaste Planet Sana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío, Planet Sana contiene variedad de vitaminas, que benefician a tu metabolismo, y ayudan a convertir los alimentos en energía, ahora también en 2 litros, es de la cascada, orgullosamente boliviana. El Tigre va a jugar el jueves más, por si acaso, así que no se lo pueden perder también aquí en la radio, cuidado, mira lo que hace, Raballo, Raballo, perfecto, fantástico, encontró una de esas pelotas maravillosas, se la quitaron lastimosamente ahí en el medio, se iba solo Ramallo, y le faltó recuperación ahí en ese sentido, viene corriendo por ese sector, se entrega, arriba el penazo, sale muy bien, Maximiliano Caire, la pelota por el medio para Enrique Trivedio, Trivedio con la pelota que está retrasadito, porque tiene que ayudar a los cumpas, la pelota que le corresponde por la parte izquierda, arrasca, Arrascaita hace rebotar, no, muy bien para que salga Urcino, y este nuevamente con Trivedio, Trivedio con la pelota, pisa el esférico amoroso, la pelota que le corresponde a Arrascaita, arriba el taponazo, pero no hay nadie, porque ya estaba retrasadito, el señor Trivedio, salida que le corresponde a Estudiantes, 42 minutos, gana el Tigre, sí señoras, sí señores, 116 años, cero descensos, es lo que tiene este viejo Tigre, peludo nomás, arriba el balonazo, arriba el balonazo, cuidado, viene de cabeza Carrillo, la pelota que tiene rebota, cuidado, viene el hombre de Estudiantes, devuelve por el medio, de cabeza, afuera, había tocado un hombre, no, para afuera simplemente, Correa reclama, dice, esa pelota tocó en ese gualdinegro, no, y salida que le corresponde al Tigre, 43. Aprende a seleccionar la mejor conexión a internet, de acuerdo a tus necesidades, Sirio Telecomunicaciones, 100% fibra óptica, visítanos en Miraflores, avenida Buchesquina, Guatemala, edificio Vesalius, número 1180, o contáctanos al 720-97-769, y al 7297-979, esta empresa está regulada y fiscalizada por la ACT. ¿Qué te dije? 40 minutos, Gremio 1, Huachipatu 1. Mira, Gremio es, en serio, un equipo muy poderoso, juega muy bien, juega muy bien, ha debido ser un desliz, algo, no lo estoy viendo el partido, pero, lo de Gremio es siempre importante, lo de Strongest es importante, va robando la pelota, que está Amoroso solo contra el mundo, a ver, la pelota que le corresponde, le roban por ese sector, intenta contribuirle, la pelota para su orquero, va a Mansilla, va a salir el portero del conjunto, casi, mucho error en el fondo de Estudiantes, ¿no? Mucho error, le entregan la pelota casi a Die Strongest, a Ciel. Sí, se complica bastante, Estudiantes y Die Strongest está cometiendo un error carrafal en estos últimos minutos, que es no tener posesión de balón, y está permitiendo que Estudiantes entre y disparen. Cuidado con la pelota izquierda, levanta el centro, ahí está Maximiliano Caire, bien encima de Carrillo, la pelota que se va para el fondo, sí señor, bien, es que sabes que tiene razón, tiene mayor posesión, hace circular la pelota, pero Die Strongest está muriendo, está justo como en esta situación, por ejemplo, en el lugar perfecto Caire, la pierna perfecta, el lugar perfecto, y hasta con fortuna, porque no es córner, saque de puerta. No, sí, creo que acabar este primer tiempo con este resultado, aunque sea con estas jugadas que son salida, salida, pelotazo, pelotazo, le es efectivo a Die Strongest para no gastar energía. Es que no puedes jugar a más. Lo que pasa es que ahora es peligroso, porque Estudiantes sí te pueden empatar, en un segundo tiempo lo que Die Strongest tiene que buscar es ampliar por un gol más el marcador, y te doy así mi cabeza, que Estudiantes de la Plata va a bajar el hotel. Señoras y señores, la cabeza de Sergio Jiménez está en el ruedo, la pelota que viene por la parte derecha, aquí está Moroso, Moroso se está metiendo, Moroso, Moroso con la pelota, la pelota retrasada, no había nadie, no había nadie, no había nadie, no estaba Treverio, no estaba Raballo, iba a ser gol de Die Strongest, pero sin embargo, bien lo de Moroso, Moroso igual, y he escuchado críticas a Moroso increíbles de algunos, la verdad, me da ganas de agarrarlos a todos, y los a buscar a su casa, te voy a ir a buscar, la pelota que le corresponde al conjunto de Estudiantes, con Correa, con Mesa, Mesa puede levantar el centro, la pelota para atrás, bien Caire, en el lugar perfecto, tiene que sacar la pelota, cuidado, le queda Pérez, vuelve sobre sus pasos, con Correa, atrás está su compañero, bien escasiva, para el jugador, se entré, se entré con la pelota, va a arrebatar, tiró abajo, cruzó todo el área, ahí se hubo un milagro, nadie la empujó, vuelve Estudiantes nuevamente, arriba el balonazo de cabeza, va a salir el conjunto de hoy, está donde se dice, está Maximiliano Caire, toma, le dice, el pincharata está jugando, ¿vos sabes por qué le dicen pincharata? No, 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 te voy a contar la historia de un segundo, viene la pelota que le corresponde, por la parte central, aquí está con el esférico, va llevando el conjunto de Estudiantes, cuidado, aparecía ahí el remate, tiró, Palacios, hay rebote, era Carrillo en última instancia, tiro de esquina, que le corresponde a Estudiantes, Universidad Tecnológica Boliviana, licenciatura en cuatro años, vamos a ver qué sale de todo esto, arriba el centro de cabeza, sale ahí Jusino, la pelota que le va a llegar a su compañero, intenta nuevamente, concentré, centré con la pelota, a ver qué hace, viene centré, centré, bailotea, hace el cálculo, la pelota para atrás, para Pérez, puede arrematar, arriba el balonazo, viene la pelota en profundidad de cabeza, sale por ese sector Nursino, saque esa pelota si quiere ganar, ahí está Moroso, va a sacar el hombre de 10 trongues, arriba para Triber, y está solo Triber, no le quedaba nadie más, va a salir desde el fondo, Mancuso, nuevamente para su compañero, con Fernández, Fernández con la pelota, está corriendo el de Estudiantes, Estudiantes viene por la parte derecha, toma para centré, centré con la pelota, levanta el centro, arriba, caeré, la pelota al tiro de esquina, que le corresponde a Estudiantes, una experiencia a toda velocidad, tiene que, es el momento más terrible para 10 trongues, lo están peloteando, viene el balonazo, tiene que sacar, ahí bien Triber y la pelota que se va para afuera, y salida que le corresponde, está teniendo, tirate al piso, es Ramallo, no, tirate al piso, no te levantes, ve qué hoja utilizan acá, o sea, qué especie de hoja, ve cómo está el pasto, qué tipo, sabías que los agrónomos, solamente por oler el ser, saben qué químicos utilizan, que Ramallo se vuelve uno de esos, tarde toda la vida, pero igual ya se movilizó todo, arriba la pelota por la parte derecha, lo van a buscar, se entre deja pasar el esférico, Guayer arriba el esférico, va a sacar, no hubo, saca de puerta, fa, lo empujaron, sí, al hombre de Estudiantes, tiro libre, que le corresponde, Ramallo, tírate al piso, tírate al piso, tírate, no te muevas, ahí, querito, querito, colita para arriba, salida que le corresponde al tigre, Lava Mático, el servicio de lavado ecológico te espera, el único con la tecnología y servicio de primera en la ciudad, ven a nuestras tres direcciones, Avenida Arce 2355, entre Belisario Salinas y Rosendo Gutiérrez, Calacoto, calle 24, edificio Grandeza, entre Muñoz y Reyes, Miraflores, Avenida Butch, edificio Murano 885, Lava Mático, contigo siempre. Y se acabó, se acabó, dice Lavallén, se acabó señoras y señores, se acabó, se acabó, se acabó, saque la pelota y se acabó, saque Guillermo Vizcarra, Guillermo con la pelota, va a salir hasta el fondo, vamos Gualdinegro, si gana este primer tiempo, va a estar muy bueno, vas a mirar la segunda etapa con otra óptica, puedes manejar inclusive el partido, hay que terminar ganándolo, la pelota que le corresponde a Diestrong, se va a volver con Jusino, la pelota más atrás todavía, está corriendo Lino por ese sector, viene Lino, el marca de un hombre de estudiantes, bien, hacerlo ese propósito para que la pelota salga, y saque de banda que le corresponde al conjunto atigrado, final, 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 se terminó la primera etapa, lo gana Diestrong, Getsuno a cero, has escuchado en la señal del derribador, señoras y señores, están escuchando, el derribador, voy con Noel Espinoza, ahí en la parte baja de esta cancha de estudiantes, Noel, Noel, alegrías Gualdinegra en este primer tiempo, Gualdinegra, alegría Gualdinegra, y también, todos los hinchas que se hicieron presente acá en el estadio 1 de la Plata, están siendo felicitados también por los alternos, los jugadores de campo, Gualdinegra, lentamente dejan el campo de juego, ha sido una primera etapa brillante, y es tron, destacó a Raskaita, a Maximiliano Caire, a Joel Amoroso, ¿no? desbordando por la banda, y al goleador de esta jornada, Enrique Triberio, esperemos que siga así, en el segundo tiempo, porque no se siente que estén co-10 jugadores de 10 trongues, claro, porque estudiantes de la Plata, no se terminó de parar muy bien, este primer tiempo de campo de juego, por eso la preocupación, por eso los cambios que hizo también el técnico Domínguez, esperemos que siga así, este todo el segundo tiempo, y que marque un gol más, para asegurar esta victoria histórica, que está consiguiendo 10 trongues, acá en el estadio 1 de la Plata, Marce. Señoras y señores, Noel Espinosa, ya voy a ir al comentario de Acel Jiménez, pero es una alegría, de por sí, Acel directamente, ¿no? No, totalmente, creo que nadie se esperaba ese resultado, por lo menos después de la expulsión de Marquenumbá, era un resultado que se veía muy para arriba, pero Diestrongues está haciendo algo histórico en ese momento. Vamos a la pausa, ya volvemos con el comentario de Acel, con todo lo que tiene Noel Espinosa, a toda la banda, aquí en la Red Herbol, para la Copa Libertadores América. Diestrongues, tu glorioso nombre. Si un chiquitigo hablara... Uf, estoy cansadísimo, le descargué code a Juan a toda velocidad. ¿Sí? Yo subí TickDong más rápido que nunca. Pues yo cargué rapidísimo un podcast a YouTube. Yo hice que Carla entre rápido. Cámbiate a la red móvil más rápida de Bolivia y recibe con tu nuevo chip hasta 5.000 megas, activando y recargando en tu nueva línea prepago. Tigo. Promoción navega del 29 de enero al 30 de abril de 2024. Entrega de regalos hasta el 2 de mayo de 2024. Aplica condiciones. Más información en Asterisco 611 y www.tigo.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Impulsamos al país con promesas cumplidas. Prometimos la construcción de la primera planta de biodiesel en Santa Cruz para avanzar con energía renovada y reducir la importación de combustibles y la subvención a los hidrocarburos. Prometimos crear empleos. Prometimos proteger el medio ambiente con el uso del biodiesel. Y cumplimos. Hoy, hermanos y hermanos, estamos cumpliendo una promesa electoral. Hoy, entre en funcionamiento nuestra primera planta de biodiesel en Bolivia. Que sea enhorabuena esta planta. Felicidades, Bolivia. Felicidades, Santa Cruz, por esta planta de biodiesel. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Esta oportunidad de invertir y ganar con seguridad. El Banco Central de Bolivia lanza el bono BCB en dólares. Disponible en efectivo y con intereses también en dólares. Una opción segura y rentable para las personas y empresas que mantienen sus ahorros en dólares. Cada bono tiene el valor de mil dólares. Con tasas de interés de 4,5% a tres meses. 5% a seis meses. 6% a un año. 6,25% a dos años. Y 6,5% a tres años. Este bono no cobra ITF. Sus ahorros cuentan. Sus intereses crecen. Disponible hasta el 30 de agosto de 2024. Adquiérelo en el Banco Central de Bolivia. Y en entidades financieras habilitadas. Invierte esta oportunidad. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Di una sonrisa. Ya veo. Quieres un plan con todo. Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras. Ahorra. Contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad. TV Contigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Píde los 817-4000. Cámbiate la red más rápida de Bolivia en los U-Class Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan. Hace referencia al plan Tigo total inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información, ingresaactivo.com.bo o llamar a las 611. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Estamos presentando Herbol Deportes. Una emoción del deporte. Estimula su sentido. Miércoles de Copa Sudamericana en Herbol Deportes. Desde las 17 con 30. Defensa y Justicia. Justicia llevamos como emblema flameando en la bandera de un futuro feliz. Always Ready. Llegaron los millonarios En la Redderball juegan los grandes este jueves desde las 18 horas Copa Libertadores de América. Muy dentro del corazón Bolívar Yo llevo el color celeste Millonarios de Colombia Y a continuación desde Santa Cruz División Profesional Real Santa Cruz Real Santa Cruz Real Santa Cruz Dobleza, cruceña, raza y tradición Día Strongets Ya se viene rugido Ya se siente la garra Arriba el venoso El centro de cabeza Le dio para atrás Rebató ¡Gol! Todo el fútbol está en el fútbol vivo de la Redderball ¡Gol! De agonía Tantos años al servicio de nuestra comunidad Caminamos junto a ti Tus sueños vimos alcanzar De agonía va contigo De agonía a tu servicio En las buenas y en las malas Te apoyamos como ejito De agonía va contigo De agonía a tu servicio Compartimos la fe Promovemos justicia Luchamos contra la pobreza Créditos, ahorros y seguros Lo que quieras con servicio de atención De excelencia Pensión personalizada Es el distintivo De agonía es el futuro De agonía va contigo Tus seres queridos protegidos con seguros de tu futuro Nos preocupamos A banca móvil es la aplicación que te ayudará a tener el control de agonía de agonía Esta entidad es supervisada por así Lava y perfuma Lava y todo te queda bien Lava mejor que los demás Esto es Lavamático Más que una lavandería Lavamático En Lavamático Trabajamos con productos para que tus prendas queden impecables Lavamático Cuatro direcciones Más cerca de ti Avenida Muñoz Reyes Número veintiséis Edificio Grandeza Entre veinticuatro y veinticinco de Calacoto Avenida Buch Ochocientos ochenta y cinco Edificio Murano Lado Gasolinera Avenida Jaime Freire Veintinueve sesenta y uno Edificio J. Ignacio A media cuadra de la Plaza Adela Zamullo Y Avenida Arce Número veintitrés cincuenta y cinco Estina Belisario Salinas A media cuadra del Ministerio de Gobierno Edificio Cobija Lavamático Más que una lavandería Ser o no ser Esa es la cuestión Yo soy lo que se ve Una bebida de duraznos y arándalos Vengo de la familia Saná Herederos de un saludable linaje Somos ricos en vitaminas y antioxidantes No me probaste aún ¿En qué planeta vives? Venite al mío Planet Saná Bebida familiar saludable Rica en vitaminas y antioxidantes Ahora también de dos litros En este Día del Niño Sirio Telecomunicaciones te invita a celebrar la alegría Conecta Sé feliz Comparte momentos inolvidables Abraza a tus seres queridos Y diviértete como nunca Porque en Sirio tenemos internet para todos 100% fibra óptica Sirio es una empresa propia de telecomunicaciones en Bolivia Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT La Universidad Tecnológica Boliviana ofrece carreras profesionales con licenciatura en tan solo 4 años ¿Qué esperas? Ven y forma parte de la mejor universidad Estudiando una de nuestras 14 carreras con mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo entero Viaja Aprende y transformamos tu esfuerzo en éxito La Universidad Tecnológica Boliviana de la Universidad Tecnológica De aconía Tantos años al servicio de nuestra comunidad Terminamos junto a ti Tus sueños vimos alcanzar De aconía va contigo De aconía a tu servicio En las buenas y en las malas Te apoyamos como equipo De aconía va contigo Diaconía, tu servicio Compartimos la fe, promovemos justicia Luchamos contra la pobreza Créditos, ahorros y seguros Lo que quieras con servicio de atención De excelencia, atención personalizada Es el distintivo, Diaconía es el futuro Diaconía va contigo Tus seres queridos, protegidos con seguros De tu futuro, nos preocupamos A banca móvil, es aplicación Que te ayudará a tener el control Diaconía Esta entidad es supervisada por ASI Lava y perfuma Lava y todo te queda bien Lava mejor que los demás Esto es Lavamático Más que una lavandería Lavamático En Lavamático Trabajamos con productos Para que tus prendas queden impecables Lavamático Cuatro direcciones más cerca de tu Avenida Muñoz Reyes Número 26 Edificio Grandeza Entre veinticuatro y veinticinco de Calacoto Avenida Buch Ochocientos ochenta y cinco Edificio Murano Lado Gasolinera Avenida Jaime Esfreire Veintinueve sesenta y uno Edificio Fota Ignacio A media cuadra de la Plaza Adela Samudio Y Avenida Arce Número veintitrés cincuenta y cinco Esquina Belisario Salinas A media cuadra del Ministerio de Gobierno Edificio Cobija Lavamático Más que una lavandería Ser o no ser Esa es la cuestión Yo soy lo que se ve Una bebida de duraznos y arándalos Vengo de la familia Saná Herederos de un saludable linaje Somos ricos en vitaminas y antioxidantes No me probaste aún ¿En qué planeta vives? Venite al mío Planet Saná Bebida familiar saludable Rica en vitaminas y antioxidantes Ahora también de dos litros En este Día del Niño Sirio Telecomunicaciones Te invita a celebrar la alegría Conecta Sé feliz Comparte momentos inolvidables Abraza a tus seres queridos Y diviértete como nunca Porque en Sirio tenemos internet para todos 100% fibra óptica Sirio es una empresa propia de telecomunicaciones en Bolivia Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT La Universidad Tecnológica Boliviana Ofrece carreras profesionales con licenciatura en tan solo 4 años ¿Qué esperas? Ven y forma parte de la mejor universidad Estudiando una de nuestras 14 carreras con mayor demanda laboral en Bolivia Y el mundo entero Viaja, aprende y transformamos tu esfuerzo en éxito Radio Estilo En Yapacaní es Herbol La red multilingüe que une a Bolivia Herbol Deportes Transmisión en vivo Señoras y señores Están escuchando El Terminador Amigos de todo el país Volvemos nuevamente Está ganando Die Strongs 1 a 0 Le está ganando Estudiantes de la Plata A Ciel Jiménez ¿Qué le quieres decir a la patria gualdinegra Después del primer tiempo? Por la calidad con la que está jugando Die Strongs Considero que tiene toda la capacidad De poder ampliar el marcador Y sentirse más cómodo y tranquilo Porque eso descolocaría totalmente Estudiantes de la Plata Mucho más de lo descolocado que ya está Esa sería la fórmula que tiene que buscar Pablo Lavallén Puesto que también tiene recambios interesantes en el equipo Puede ingresar Michael Ortega en reemplazo de Luciano Urcino En caso de una fatiga Y creo yo que el cambio más acertado que podría darse en ese segundo tiempo Es el de Diego Weyer por Leónel López ¿Por qué? Diego Weyer ha sido el más bajo en el primer tiempo Leo López cumple una labor similar de contención Pero con un plus Tiene muy buena pegada de lejos Y de tiros libres a balón parado Sería algo interesante que puede proponer Lavallén Voy contigo Noel Espinoza ¿Hay alguna variante? ¿Variantes para esta segunda etapa? Bien, se están alistando dos hombres Marce en Estudiantes de la Plata Y también en Die Strong Enseguida te confirmo ¿Cuáles, qué jugadores van a salir? Está listo Piatti, también está Quiroga ¿Qué te parece esa variante Asiel? Quiroga no me parece mal Sin embargo no es lo que hubiera hecho Porque se retira Ramallo Me parece que Ramallo estaba muy Lo golpearon mucho Dio mucho Ramallo Y ahora, pero estás sacando un hombre ofensivo Para meter Es guardar las cervezas en el refrigerador Lo va a guardar Lavallén lo va a guardar Y esperemos que le funcione Porque para mí el resultado de 1-0 Es un resultado bastante engañoso Señoras y señores Voy contigo Noel ¿Algo más en Estudiantes de la Plata? ¿Tienes la variante? Bien, Marcelo Sí, se ingresó Piatti En el Estudiantes de la Plata Se fue el jugador Hablamos de Javier Correa El número 27, sí El número 27 Javier Correa Y el número 10 Piatti ingresado Y en la variante Die Strong El 18 Rodrigo Ramallo dejó el campo de juego Y el número 6 Álvaro Quiroga Va a reforzar el medio sector Atención 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 Este partido va a comenzar Amigos de todo el país Ha comenzado el fútbol Gol En la radio de las emociones Segundos 45 minutos D, 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 Die Strong Estudiantes 1 Estudiantes 0 No te lo puedes perder Solamente aquí en el derribador De la Redderball Justo un taponazo de Piatti y la pelota Alarga encima del arco del Guillermo Vizcarra Uy, entra con todo Hay que Estos 15 minutos Estos son los que van a venir Como martillazo Como taladro neumático Querido Así el Jiménez Sí, por completo Es lo que te venía mencionando En el entretiempo Marcelo Estudiantes va a empezar a disparar Desde todos los ángulos posibles Y es lo que no hay que permitir Considerando de que el orden En la línea defensiva A veces no es de lo mejor Die Strong Tiene que cortar más En el medio sector De campo de juego Y no permitir Que estudiantes ingresen ¿Aún no probaste Planetsana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planetsana contiene variedad De vitaminas Que benefician a tu metabolismo Y ayudan a convertir Los alimentos en energía Ahora también en dos litros Es de la cascada Orgullosamente boliviana Amigos de todo el país Estamos en vivo Saludos al derribador Desde Florida Desde West Palm Beach Muy feliz con el triunfo parcial Rembento Terrazas Pues, apa Nos fuimos de Nos fuimos a Miami La pelota que viene Por el sector izquierdo Intenta correr por ese sector Asca Sibar Le revienta la pelota Va corriendo por la parte derecha De cabeza Devuelve Va a buscar a Rascaita Ahí está Maximiliano Caire Revienta la pelota Es lo que hay que hacer No hay que No hay que No hay que hacer firuletes Hay que reventar la pelota Hoy día Es válido Cualquier sistema Si logras el 1 a 0 Hoy día es válido Lo que sea Si hay que bailar Entangado Hay que hacerlo La pelota que le corresponde Por la parte derecha Ahí está llegando Por ese sector Palacios Palacios Con la pelota puede levantar el centro Sale para Carrillo Carrillo con la pelota Vuelve más atrás Todavía sobre el medio Con Pérez Cambia por la parte derecha Ahí está corriendo nuevamente Centré Centré Con la pelota Muy larga La pelota afuera Saca de banda Esos pases desmoralizan ¿Viste? Porque Algo que parecería ser tan fácil Es lo que comete mucho El fútbol boliviano Error técnico O sea Hacer un mal pase Hacer un mal cabezazo En ofensiva duele más O sea Te desmoralizas Le ha ocurrido a Estudiantes No sé por qué Estudiantes no juega tan así En el torneo local Más ordenado Más educado Tácticamente Yo lo estoy viendo Y un poquito desesperado Pero Falta una vida todavía En este segundo tiempo Aprende a seleccionar La mejor conexión en internet De acuerdo a tus necesidades Sirio Telecomunicaciones 100% Fibra óptica Visítanos en Miraflores Avenida Buchesquina Guatemala Edificio Vesalius Número 1180 O contáctanos al 720 97 769 Y al 7297 93 Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATP Arriba venía la pelota Mesa intentaba pegarle de cabeza Le pega de cabeza Pero estaba Como que le estaban haciendo Era carrillo Le estaban haciendo una especie De sándwich Y la pelota que se va para afuera Y saque de puerta Que le corresponde Al conjunto Que dirige el señor Pablo Lavallén Que a propósito Noel ¿Cómo está don Pablo Lavallén? Para él Para él Este resultado es muy importante Porque está en su casa Está en su En su país Así que Siempre es un logro personal Aparte Aparte del logro institucional Deportivo Que puedes tener Ganar fuera Y sobre todo En tu país De donde vienes Es una diferencia Noel Así es El Marcelo Tranquilo Feliz Se lo nota A Pablo Lavallén Por la producción Del equipo Por la performance Que está Realizando El primer plantel De 10 Strongest Entonces es Algo importante Que está consiguiendo Por ahora Pablo Lavallén En su tierra ¿Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa? Herbol te ofrece Cursos de locución Prácticos Y personalizados Son los sábados Mayores informes Al 721380 Porque tu mejor poder Está en tu voz El pelotazo largo Intentaba Corría La pelota Que rebota En un hombre Y tiro de esquina Si señores Tiro de esquina Que le corresponde Estudiantes de La Plata 5 minutos En este momento Que terrible Es el Es un martillo Directamente Trata de ir con todo Arriba Centré La pelota Por encima de todos La cabeza De Triverio La pelota Que ha llegado Por el sector izquierdo Vuelve nuevamente Sobre sus pasos Con Pérez Con Fernández La pelota arriba El balonazo Cambia por la parte De derecha Va a llegar Centré Marca Bien Lo hace Voyer La pelota Para afuera Saca de banda Que le corresponde Estudiantes de La Plata Salía Por ese sector El hombre Waldinegro Le corresponde Nuevamente Ahí estaba Lino Toma Le dice Por la parte De derecha Centré Marca Bien Ahí El hombre De extran Desafuera Saca de banda Que le corresponde El conjunto local Quieres convertir Tu voz En una herramienta Poderosa Herbol Te ofrece Cursos de locución Prácticos Y personalizados Son los sábados Mayores informes Al 721380 Porque tu mejor poder Está en tu voz Aquí está Estudiantes de La Plata Viene el remate Nuevamente Encima del arco Palacios La pelota Que se va Encima del arco Impulsada Por el hombre De estudiantes Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar No queda otra salida Que le corresponde El equipo atigrado Gracias a Radio Frontera La 100.3 FM En Yacuiba Y Radio Tupacatari La 91.3 En Sica Sica Siguiendo la señal Del derribador En la Red Herbol En Diaconía Tenemos un crédito Para todas tus necesidades Y siempre Con las mejores opciones Créditos Para construir tu casa Y renovar tu mercadería Tus electrodomésticos En casa Compra de ganado Fertilizantes Y semillas Nadie Te da tanta prioridad Como Diaconía Diaconía A tu servicio Saludos Marcelito Acá desde la casa Mirando al partido Escuchando tu relato Bendiciones a todos Ezequiel Nos manda su saludo Ezequiel Rojas Y a toda su familia También le mandamos un abrazo Aquí va a salir el Gualdi Negro La pelota por la parte media Va corriendo solo Trimerio Trimerio Gol del esférico Vamos Trimerio Roba la pelota No Va Quiroga Por ese sector No Sale de este trazo Ahí está Piaty La pelota por la parte derecha Para que aparezca nuevamente Levanta el centro Arriba el balonazo Sobre su arco Maxi Billy Maxi Sacaba la pelota Con milagro Pero lo hicieron bien Aquí está corriendo Con la pelota amoroso Va a tratar de buscar El hombre de Istrong Es que terrible Pero sin embargo Con fortuna Pero bien Tampoco fue una carambola Sin sentido Porque Maxi Si bien encontró Esa posibilidad Hasta autogol Saca en última instancia Las jugadas Y el Jiménez Lo comenta en 7 minutos Que complicado El error de Maximiliano Caire En esa última línea Casi Ganó Te la autogol En una patada Involuntaria Y ahí que Billy Vizcarra Muy pero muy atento Logra despejar Afortunado Y también hay que aclararle A la gente Que Pablo Lavallén Ha cambiado El esquema De la defensa Y ahora son 5 hombres Que están en la línea Defensiva Daniel Lino Se suma Adrián Jusino Álvaro Quiroga Maximiliano Caire Y Jaime Arrascaita Son los 5 hombres Que están formando La línea defensiva Haciendo de todo Para impedir Que estudiantes Anote el descuento Lavamático Completa la semana De domingo a domingo Con el mejor servicio Y el único lavado De prendas Ecológico De toda la ciudad Nuestras sucursales De Miraflores Averida Arce Jaime Espreir Calacoto Están para servirle Con toda la calidad Y prontitud Que usted necesita Lavamático Un servicio Que juega limpio Quédate ahí No te muevas Guillermo Que pase todo el tiempo Mando saludos Para Marina Por favor Marina Nos está escuchando Está en la clínica Está malita todavía Pero sus hijos Que la quieren mucho Mario Está por ahí Todas las chicas Igual La verdad Le mando un cariño Está ya hace Hace una semana En la clínica Nosotros somos Su principal vínculo Con el fútbol Y con lo que más ama Die Strongets Un saludo para Julio César Pereira En Camiri La 98.7 Radio Parapetit Todos los tigres del Chaco Ya saben Donde escuchan La señal Del derribador Y la señal De la Redderball Casi Repetitivo decirlo Pero es bueno Es bueno Porque en Camiri Hay un montón De hinchas de tigre Muchos 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 Un saludo muy Grande para ellos Jaime Ramírez Te saluda Grande Triberio Dice Claro que sí Triberio Aquí la pelota larga Lo van a buscar Amoroso larga El esférico de cabeza Piatti Con el balón Va a volver sobre sus pasos Ahí está Guayar La pelota para Amoroso Se equivoca La pelota que le corresponde Es Lidia Ursino Va a salir desde el fondo Está corriendo con Palacio Lo van a buscar A Centré Puede venir por la parte derecha Levanta al centro Arriba Billy ¡Qué fantástico! Se le metía la pelota Y Vizcarra Tiene que estirarse ¿Por qué? La vida me dice Cuando hay atajadas Como esta Y él parece que algo bueno Va a pasar Parece que algo bueno Va a pasar ¡Qué hermoso lo de Vizcarra! La pelota que casi se le mete Casi lo contaba como gol Y en nueve minutos Nuevamente Hace genialidades El portero de Díaz Tranguets Una vez más Vuelve a aparecer El Superman El pulpo Atigrado Con una estirada Espectacular Logra evitar El grito de gol De estudiantes Que por cierto Pudo ser autogol De Adrián Jucino Porque en la barrida Impacta con el muslo Del jugador Y es donde desvía La trayectoria Del balón Poniéndolo En situación de gol Sin embargo Billy Vizcarra Arriesga el físico Y logra llegar Ahí Donde los topos Hacen su nido Para poder evitar El primer tanto De estudiantes Se acerca El torneo departamental De Ejedrez Más esperado En abril En Copacabana Guayna Ejedrez 2024 Inscripciones abiertas A oficinas del CDD Estadio Hernando Siles Quinto piso Gestión joven Comprometida Y transparente Gestión Guaynamalcu Un saludo desde Irlanda Dublín Escuchando el derribador Con mi novia Gran partido Mi amado equipo Un saludo a la gloriosa Ultrasur Atentamente Rodrigo Porcel Un saludo a Rodrigo Ahí a la distancia Ya debe ser miércoles Ya debe ser miércoles Madrugada de miércoles Pero no se está escuchando Y es ¿Quién tiene tanto amor? No le interesa el horario No le interesa nada Le interesa simplemente Seguir a Die Estronguez La pelota que le corresponde Estudiantes de la Plata Más atrás todavía Está corriendo por ese sector Con Ascacíbar Lo van a buscar a Palacios Viene Piatti Ahora Nuevamente por el medio Nuevamente para Mesa Mesa con el balón Por el medio Les rebota En la barbilla Cuidado Saquen esa pelota El remate Abajo Mili 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 Carrillo Nuevamente Mili A su caño izquierdo Pero ahí sí es error De diestro Muy fácil lo dejaron Pater Y a mí me lo vas a comentar Pelota de Caire Mili Centré Centré con la pelota Bailotea Viene Centré Puede levantar el centro Viene Centré Centré con la pelota Por la parte derecha Bien Marca Guaya Afuera Tiro de esquina Que le corresponde Estudiantes Era Lino Quien ponía la pierna Tiro de esquina Para el pinche rata Universidad Tecnológica Policiana Licenciatura en cuatro años Señoras y señores La pelota que le corresponde Al conjunto de estudiantes La pelota que le corresponde Arriba el balonazo Saquen la pelota Viene de cabeza Bien Aparecida El jugador radio Strong Lino estaba por ahí La pelota que le corresponde Se ha perdido Y saque de esquina Sí señor Que le corresponde Al conjunto argentino Lavamático Una lavandería De la familia Saludo grande Para Radio Frontera La 100.3 FM en Yacuiva Aquí está Centré Va a rematar tiro La pelota que pega En un hombre Saca Saca si quiere ganar Un saludo para mi Amigo Edwin López Que está escuchando La señal del derribador Como le encanta poner la radio Ahí en Yacuiva Donde Claro A los Quiroga A los Pito Sotomayor Los escuchan Solamente por la Redder Ball Va a salir desde el fondo El Hualdinegro Trece minutos Lo comenta Ciel Jiménez Un error gigante El que cometieron ahí Diego Guayar Y los defensores Que dejaron un espacio Increíble Para que O rematen el balón O puedan hacer Una jugada filtrada Que afortunadamente Fue un remate Al cual Guillermo Vili Vizcarra Tenía que llegar Como el increíble Portero Que es Sin embargo Si hubiera filtrado Ese balón La historia Que estaríamos contando Sería muy diferente El Hualdinegro Tiene que cuidar Todos estos detalles Si quiere consagrarse Con la victoria En este partido Acompañamos Tu manera de conectarte El internet Que necesitas Donde lo necesitas Sirio Telecomunicaciones Internet para todos Visítanos en Miraflores Avenida Bucha Esquina Guatemala Edificio Vesalius Número 1180 O contáctanos Al 720 97 769 Y al 7297 93 Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la ATT Viene un saludo grande Para Marcelo Salas Que está escuchando El programa Arriba al centro Bien Se acaba la pelota Por la parte media Le pegó a un hombre Uy le dieron una cachetada Me escriben por acá Me dicen un saludo grande Para Héctor Ceballos Me dice Está como gato Panza arriba Está aguantando Die Strongest No, no Así no Así no Está aguantando bien Die Strongest Además ¿Cuánto estamos? 15 minutos Ya estamos 15 Media hora más Hay que aguantar A veces el fútbol Es aguantar Hay que aguantar 30 minutos Si aguanté 3 años A mi ex ¿Por qué no voy a aguantar 30 minutitos? Así que Salida que le corresponde Die Strongest Está atendido Tírate al piso ¿Quién era el que estaba Atendido en el piso? Era Guayer Voy con Noel Espinosa Noel contigo Contame cómo estaba El ambiente Se están poniendo nerviosos ¿No Noel? Ahí en la tribuna Sí, sí Marcelo Muy nerviosos Están acá En el estadio 1 De La Plata Muchas protestas Muchas críticas A sus jugadores Del campo de juego Y bueno Seguramente El nerviosismo También Marcelo Está haciendo También Empagar Algunas Fallas Defensivas ¿No? Porque están Dejando abierto Está muy jugado Estudiantes de La Plata Tienen que aprovechar Muy bien también Eso Die Strong Y reclama también Lo solo Que está también Enrique Trivedio Ahí En el ataque Te cabe mandar un saludo A Marce A Jacqueline Dicet Nos está escuchando Por las 6 de agosto Y 20 de octubre De la ciudad de La Paz Un gran saludo Para ella también Está en sintonía Del derribado ¿Qué romántico hacían? Mira Mira Se puso Se puso romántico Arriba el balonazo La pelota que viene Por la parte izquierda Aquí está el conjunto No digas Estrondas va corriendo Por ese sector Marca Es que ¿Sabes qué? No tiene en este momento Estrondas para la contra No, 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 no Está muy Muy solo Trivedio Y en el medio Todos se están ocupando De defender No lo están haciendo mal Pero no hay alguien Que Y no sé si Ortega Puede hacer solución Porque si lo metes a Ortega Tienes un hombre menos defendiendo Por eso yo te decía que vendría bien López Que cumple una labor mixta Entre contención y ataque Claro, que es más dúctil Pero el tema pasa porque No sé por qué Lavallén no lo tiene tanto en cuenta López Eso complica un poco Hasta donde yo sabía estaba saliendo de un problema muscular Un pinchazo ahí por el que no jugó El partido contra San Antonio de Bulobulo Pero ya estaría recuperado Y en la banca de suplentes también entre los convocados Así que bueno, esperemos que Pueda ser parte de estos minutos Le mandamos un saludo grande al Gabo Que no fue a su examen porque quería verlo al tigre Aquí está con la pelota, remate, bajo ¡Vizcarra! 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 Eso es amor, ¿eh? Eso es amor, no ir al examen Me quedo ver al tigre Carillo y amor lo de Vizcarra, ¿eh? Cobian encontró Carrillo nuevamente La pelota es el que más molesta, la pelota por el medio Y el señor Guillermo Vizcarra 17 minutos, por favor, este reloj que tiene Tiene, es un reloj de arena mojada No se mueve, no se mueve Vamos, muévete, muévete, muévete De una vez, vamos, que corra, que corra Salida que le corresponde, estudiantes Lavamático, el servicio de lavado ecológico te espera El único con la tecnología y servicio de primera en la ciudad Ven a nuestras tres direcciones Avenida Arce 2355 Entre Belisario Salinas y Rosendo Gutiérrez Calacoto, calle 24, edificio Grandeza Entre Muñoz y Reyes Miraflores, avenida Butch, edificio Murano 885, Lavamático Contigo siempre Señoras y señores, la pelota que está Correspondiendo para estudiantes por el medio Lo van a buscar, las casillas abiertas por la parte derecha Aquí está con la pelota Mancuso, Mancuso con la pelota Levanta el centro, arriba, saca en la pelota Viene de cabeza a hacer pivot Bien, Vizcarra, bien, bien, bien En el lugar perfecto, como siempre, Vizcarra En el lugar ideal En el lugar ideal Mando saludos, Radio Charcas Radio Mundial, en Sucre Nos están bajando la señal Radio en Tarija Activa Tarija Activa Saludo grande para toda la gente en el sur del país En Cochabamba, en la red Pío 12 también Siguiendo la señal Siguiendo la señal del Guadirigro Aquí, en la radio, en la Copa Libertadores Mañana estamos con Juan Carlos Tignini Con, sí, desde la Argentina Con Defensa y Justicia Always Y el jueves, qué jornada No te puedes perder El doble impacto que vamos a tener aquí en la radio Así que va a estar muy bueno Más que bueno, no te lo puedes perder Alegría total, viva, viva La pelota que le corresponde Aquí, cuidado, voy a decir ¡Va a arrebatar, tiró! Eso es desesperación La pelota que se va por encima del arco Hola, Marce Aquí, escuchando Decirle a Noel Que también me mande A Santa Cruz A Juan Sí, claro Mandale, Noel Tienes que mandarle un saludo A Juan A Juan Guzmán Que te va a esperar en Santa Cruz Ya el jueves Escuchando los momentos precisos Del Tigre Dice, sabiendo Que está con 10 jugadores Y de visitante Así que, Noel No te olvides Con Juan nos encontramos El jueves en Santa Cruz Muy bien, Marce Un saludo Para Juan Que vamos a estar también Por Santa Cruz Vamos a dar un abrazo grande Cuando lleguemos Con el equipo Y también Con el primer plantel Vamos a dar un abrazo Por respondiente a Juan Señoras y señores Viene la pelota Por la parte izquierda Venía la corrida En profundidad Va a llegar para Carrillo Carrillo Con la pelota Va a arrebatar Tiro Gol de estudiantes Gol de estudiantes Gol de estudiantes Qué mala fortuna Una pelota larga Yo no Pensé que se entré No iba A mandar tanto El esfuerzo Y Carrillo Ahí Faltó una pierna Faltó un zapato Faltó algo más 19 minutos Señoras y señores 19 Se entré Se corrió por la parte derecha Abajo Arraste en piso Carrillo No llegó Maximiliano Caire Estudiantes 1 10 Trongetsu Ya te la venía diciendo Marcelo Totalmente Te dejó choqueado Me dejó descolocado Viendo la repetición De la jugada Corrió con mucha fortuna Carrillo Esa diagonal Le llegó Muy pero muy bien Los encontró descolocados Tanto a Lino Como a Jusino Como a Quiroga Así como también A Arrascaita Nos pilló Muy mal parados La diagonal Fue bastante rápida Y lastimosamente Guillermo El Billy Vizcarra No pudo llegar Ya te lo venía Anticipando Dejar Patear A estudiantes Iba a ser algo Muy pero muy complicado Que le iba a jugar Negativamente A 10 strongets Sin embargo La jugada va a ser revisada Por una posible posición adelantada Hay que empezar Dios santo Estás en los cielos Que la revisen por favor Que haya habido algún problemita Que Carrillo está adelantado No sé Que esté con la media baja Pero me parece que no Ahí está Hay revisión Pero sin embargo La pelota está en el medio Vamos a esperar 21 minutos No Se juega nomás Salida que le corresponde A 10 strongets 21 minutos Nada Hay que remarla Hay que ir para adelante Así Hay que pensar En la posibilidad Arriba viene la pelota ¿Por qué no salir de este ahora? La pelota para Trimerio Abierta para la parte izquierda Que está jugando Terreno de estudiantes Va a Trimerio Con el balón Va a Trimerio Lo bajaron ¡Foul! El árbitro No lo va a cobrar Saque de banda y salida Que le corresponde a estudiantes ¿Aún le probaste Planetsana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planetsana no contiene azúcar Y tampoco sodio Lo que ayuda a mantener Una tensión arterial saludable Y evita la obesidad Ahora también en dos litros Es de la cascaba Orgullosamente boliviana Intentaba Maximiliano Caire La pelota que queda ahí Nada más Voyendo Y va justo para Centré Lo van a buscar a Mancuso Puede Centré Centré con la pelota para Mancuso Mancuso levanta el centro Pega en un hombre La pelota que se va para afuera Tiro de esquina Que le corresponde Señoras y señores Está ganando Guachipato 2 a 0 El gol El empate Se lo anularon a Gremio Y antes de que termine Le hicieron el segundo Al Gremio brasileño Le están ganando en Brasil Guachipato El que parecía De menor condición En el grupo Está ganando Así Le está ganando En este mismo grupo De la Copa Libertadores Y por qué no Die Strong Está aquí A Estudiantes de la Plata En Argentina Hizo una mala lectura A Pablo Lavallén Sin embargo Y bueno Mira, mira, mira Se va a venir Miranda Y se va a venir López Pero me parece Que López Se viene un poco tarde Porque ahora sí Hace falta un Ortega Que te arme jugadas Y de paso Se va Luciano Urcino Que ha venido siendo El motorcito del equipo Pero se va golpeado Y Están bien los cambios Pero me parece Que el timing Uy Se va a trivir Se va a trivir Voy contigo Noel Espinosa Te ayudábamos Con el tema De las variantes Pero lo de trivir Quiero que me confirmes Me imagino Hay algún golpe Urcino Si se está yendo Como que rengueando Y trivir ¿Cómo se va? Voy contigo Noel Bueno Está agotadísimo Marcelo Porque ya no tiene Nasta para correr También estaba muy solo Ahí Como un llanero solitario En el ataque De Die Strong Por eso también Decidió cambiarlo Pablo Lavallén E ingresó El número 22 Bruno Miranda Y el otro Fue Luciano Que fue muy golpeado Todo el partido Con el número 8 Y el número 17 El mexicano Leo López Ingresó Acompañamos Tu manera de conectarte El internet Que necesitas Donde lo necesitas Sirio Telecomunicaciones Internet para todos Visítanos en Miraflores Avenida Bucha Esquina Guatemala Edificio Vesalios Número 1180 O contáctanos Al 720 97 769 Y al 7 297 93 Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la ATT Arriba el balón Se tiene que sacar Por la parte media ¡El rebate! De ese 3 La pelota que se va Por encima Viste que se Ahora que vive en Buenos Aires Dijo Nafta Y mira Le metió Un turbo Ahí Interesante Y se repite La carrera Que hizo Es como la jugada Del tanto Que anota Estudiantes Y eso Preocupa Andy Strong No tenemos Un lateral Con la velocidad Suficiente Para neutralizar A esos jugadores Ni siquiera Carlos Roca Carlos Roca Si es bastante Veloz Pero por su Fisonomía Le cuesta bastante Llegar a esos jugadores Descubre tu camino Al éxito Con nosotros Inscripciones abiertas Asistió 2024 En la Universidad Tecnológica Boliviana Estudia una de las 19 carreras Con mayor demanda laboral En Bolivia Asegura tu camino Al éxito profesional Para más detalles Comunícate con nosotros Al 2180808 O al 712 27016 O visítanos En nuestros puntos de atención En La Paz y el Alto Universidad Tecnológica Boliviana 31 años Transformando Tu esfuerzo En éxito Con estos resultados El grupo está para cualquiera Definitivamente Saludo grande El tridente Saludamos a Camiri Saludamos a Yacuiva Y el tridente ¿Sabes cuál es? Es Radio Pilcomayo En Villamontes Ahí Los tres chaqueños Ahí están ¡Yepi! Tendría que decir La pelota que le corresponde Aquí Saludo grande Para Radio Pilcomayo El 89.9 En Villamontes Captá la radio Si estás en Villamontes Con calorcito De por medio Disfruta de la radio En toda su programación Y obviamente en la red En Radio Eco La 92.3 FM En Cuevo también En la red Pío 12 De Oruro Saludo grande En Oruro En Yayagua También nos están siguiendo La transmisión del fútbol Solamente en la red ¿Qué más le puedes pedir a la vida? La radio Donde va todo el fútbol Mañana estamos con la Copa Sudamericana El jueves Una locura Una locura Porque viene Viene el partido De Bolívar Viene el partido del Tigre Todo lo vas a tener aquí No te lo puedes perder 26 minutos Tiro libre Que le corresponde Al conjunto de estudiantes Vamos 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 a sacar esa pelota Alguna oportunidad Debe tener De Strongets Aquí lo desparramaron Directamente Corría por ese sector mesa Hay tiro libre Que le corresponde Aquí viene con la pelota Se entreba Arrebatar Tibar Con la pelota Para afuera Afuera Se perdió Saque de puerta Que le corresponde Al conjunto Gualdinegro 26 minutos Aprende a seleccionar La mejor conexión En internet De acuerdo a tus necesidades Sirio Telecomunicaciones 100% Fibra óptica Visítanos en Miraflores Avenida Buchesquina Guatemala Edificio Vesalius Número 1180 O contáctanos Al 720 97 769 Y al 7 297 93 Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la ATT Bueno Con todo esto Resultados Ya sabes que el grupo Está para cualquiera Directamente Arriba El balonazo De cabeza Resprende Por ese sector Ascacíbar Vuelve nuevamente Sobre sus pasos Por la parte izquierda Va a robar Bien Ahí está el Maxi Caire La pelota Que se le va Para afuera Podría haber sido Una salida Más que importante Para el conjunto Gualdinegro Vuelve sobre sus pasos Para que salga Desde el fondo Ahí está con la pelota El señor Pérez Con Palacios Palacios con la pelota Lo va a buscar A Carrillo Que está más adelantado El autor del empate Pero prefiere Por la parte media Ahí está con Ascacíbar Ascacíbar Con el balón Nuevamente Por la parte derecha Donde está corriendo Y en zona 3 Aparece El señor Centré Levante al centro Oh Billy Vizcarra Tranquilo Tírate al piso Que pasen unos segundos 27 minutos La pelota Le corresponde El Tigre Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa Herbol te ofrece Cursos de locución Prácticos Y personalizados Son los sábados Mayores informes Al 721380 Porque tu mejor poder Está en tu voz Saludo al derribador Desde Villamontes Juan Gallardo Nos está escuchando Juan Un abracito grande Vamos viejo Tigre y peludo Dice vamos para adelante La pelota por la parte izquierda Para que venga su compañero Riva en la pelota Que queda ahí Boyando el cuidado Que le llega a Carrillo Le ganó Al Maxi Viene el Maxi Hace rebotar Si de salida Que le corresponde El Tigre Si señor Saque de puerta Que le corresponde El Gualdinegro Bien lo del Maxi Que te dice hoy Del Maxi El error en el gol Nada más Mira que tuvo Un par de errores Ahí Pero al margen De todo esto Me parece que su participación Fue muy muy buena El día de hoy Se puso la camiseta Y el primer tiempo Tuvo una actuación Brillante Cubriendo La ausencia De Numbá Tras la expulsión Yo no lo mataría A Caire En este partido Pienso que Los dos más bajos En este partido Hasta el momento Han sido Guayar y Jucino Pero aún así No es algo Para recriminarles O para cortarles El cuello Simplemente han sido El promedio más bajo En comparación A sus compañeros ¿Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa? Herbol te ofrece Cursos de locución Prácticos Y personalizados Son los sábados Mayores informes Al 721380 Porque tu mejor poder Está en tu voz Momentos complicados Para Die Strong Recién 29 Cerca del 30 Arriba La pelota que le corresponde Va a salir por la parte izquierda No se acaba bien Caire La pelota que se va a perder En saque de banda Que le corresponde Estudiantes de la Plata Más bien que no fue corner Cerquita del bandering La pelota vuelve Sobre Carrillo La pelota nuevamente Con Palacios Por la parte izquierda Quiere levantar el centro Marca el hombre Ahí se tira Hace rebotar Quería llevar el balón A Rascayta La pelota que rebota En un hombre afuera Tira de esquina Dice el árbitro Tira de esquina Que le corresponde Estudiantes Yaconía Institución Financiera De Desarrollo Señoras y señores Tira de esquina Que le corresponde Al conjunto Pinchar Rata Arriba el balonazo La pelota por los aires De cabeza Devuelven por el medio Sáquela Sáquela La pelota que intentaba Con López Va a correrse por ese sector Corta la jugada Aparece Fernández Con Romero Romero con la pelota Un saludo Para toda la gente Que nos sigue En la ciudad de La Paz Viene el remate De Escasíbar Arriba el balonazo Se ha perdido Grande pigre querido Dice Arón Pedría Le mandamos un saludo Muy grande Arón Si hay que hacer Aguante entre todos Empatan uno a uno Señoras y señores Amigos de todo el país En la radio del fútbol Treinta minutos Treinta minutos Lo comenta aquí en la radio El señor Asiel Jiménez Hay que esperar Quince más Asiel En ningún momento Estudiantes Tiene más calidad Que el Waldinegro Y Estroves tranquilamente Puede conseguir la victoria Y creo que eso es Lo más frustrante Para el hincha Y para los mismos jugadores En este momento Que saben que tienen La categoría Para poder Sacar la victoria En este partido En específico Pero le está faltando Ataque Arriba viene el balonazo Va a sacar Bruno Miren de la pelota Que le corresponde El Tigre Ahí está saliendo Amoroso Vamos Amoroso Vamos Amoroso Vamos Amoroso Viene solo Amoroso Viene Amoroso Le puntillan el balón Tiene que salir De este trase Estaba Fernández Revienta la pelota No, sale con su compañero Para Pérez Y este con Azcacíber Nuevamente la pelota Por el medio Tiene que salir López Muy bien Caire Con López López con el balón Mira lo que hace López Eso me gusta La pelota en 12 Jugada Faul Lo tenieron al piso Claro Eso es lo que hace El Mexican Player Así él Lleva el balón Se acomoda Lleva marca Y de paso Tira filigrana Marce Para mí que Ortega Está lesionado O hay algún problema ahí Porque ahora se viene Dani Rojas Y me parece Que el cambio Debió ser Michael Sí, yo entiendo eso Pero sigo con esa idea Con Si lo metes a Ortega Quedas con un hombre Menos de mano Voy con Noel Espinoza Noel la variante Viestronguez Muy bien Marce Ha ingresado Ha dejado el campo de fuego El número 7 Joel Amoroso Ha ingresado El número 2 Daniel Rojas En Diaconía Tenemos un crédito Para todas tus necesidades Y siempre Con las mejores opciones Créditos Para construir tu casa Y renovar tu mercadería Tus electrodomésticos En casa Compra de ganado Fertilizantes Y semillas Nadie Te da tanta prioridad Como Diaconía Diaconía A tu servicio La pelota larga No llegaba Bruno Miranda Va a salir desde el fondo Estudiantes 32 minutos Una Una quisiera Que tenga Diastronguez Una Nada más Yo sé que está complicado Que Estudiantes Es una avalancha Pero Una 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 para el equipo De La Ballen Una para el equipo De La Ballen Se merece Se merece Diastronguez Alguito más Se merece La diferencia Hoy día Señoras y señores Amigos de todo el país La pelota que viene Por la parte derecha Marca Por ese sector Intentaba Ya correr El Dani Rojas La pelota que le corresponde Quiroga No va a salir Desde atrás Está Fernández Con Rovero La pelota por la parte derecha Tiene a uno en la marca Aquí está El hombre de Estudiantes Tomá le dice Para su compañero Cuidado con Carrillo La pelota para Lavamático Completa la semana De domingo a domingo Con el mejor servicio Y el único lavado De prendas Ecológico De toda la ciudad Nuestras sucursales De Miraflores A veridad Arce Jaime Spreire Calacoto Están para servirle Con toda la calidad Y prontitud Que usted necesita Lavamático Un servicio Que juega limpio Se lo están criticando Mucho en las redes Estoy viendo por acá La salida de Triberio Ramallo y Amoroso Pero a mí me parece Que por lo menos Dos de ellos Estaban ya Completamente Muy fatigados Por lo menos Ursin Ramallo Estoy completamente De acuerdo Marcelo Especialmente Ramallo Porque a Ramallo Lo golpearon Mucho Mucho Entonces Por ese lado También hay que cuidar Por ahí a Triberio Lo podrías haber tenido Casi de amuleto De sí O como un doble nueve Con Bruno Miranda Pero El análisis Lo vamos a ver Después del partido Claro Con el resultado opuesto Con el resultado opuesto La pelota que le corresponde Al conjunto De estudiantes De La Plata 34 minutos La pelota por la parte derecha Está corriendo por ese sector Palacio Puede levantar el centro Marco Un hombre Escaire Escaire Con la pelota Vuelve sobre sus pasos Bien Daniel Rojas Revienta la pelota Pero dásela a un compañero Un amigo Alguien que está ahí arriba No hay nadie La tira simplemente Por la parte derecha Para que salga Por ese sector Pérez Con Ascazígar Va Mancuso Vuelve sobre el medio Nuevamente Con Ascazígar Ascazígar Con el esférico Por la parte media Va a cambiar Por el sector izquierdo Así es rota Pascula Con el conjunto de estudiantes Toma le dice A una pelota para atrás Va a cambiar por la parte media Le queda nuevamente Ascazígar Cambia por la parte derecha Mancuso con el balón Mancuso con Centré Centré con la pelota Puede levantar Arriba el balonazo Pega ahí en las nachas Del jugador Waldinegro afuera Saca de banda Que le corresponde estudiantes Se acerca el torneo Departamental de ajedrez Más esperado en abril En Copacabana Guayna ajedrez 2024 Inscripciones abiertas Oficinas del CDD Estadio Hernando Siles Quinto piso Gestión joven Comprometida y transparente Gestión Guayna Malcú Aterriza por ese sector Toma le dice Para su compañero Para que vaya por el medio Nuevamente Pérez Con Centré Con Carrillo La pelota que viene Por la parte media Al final le dieron resultado Los cambios que hizo El técnico Domínguez Toma le dice Por la parte media Ahí está Carrillo Le tienen que puntillar El balón Viene Carrillo Cambia por la parte derecha Centré con la pelota Corriendo en el área grande Remató Tiró Gol de estudiantes Qué maldición Qué maldición Apareció Centré Remató la pelota Se le coló ahí En el caño derecho Al portero Vizcarra 35 minutos Rayos Changos Maldición Qué mala fortuna Qué mala suerte Se le metió al portero De esas pelotas Que a veces sabes que A veces se van para afuera Y justo ahí En la garganta del palo Y las piolas Encuentra su lugar 35 minutos Estudiantes 2 Díaz Trongetsuna Una diagonal Bien ejecutada Sale a cortar mal Me parece que es Lino Lino sale a cortar mal Espera mucho A que Centré Pueda ingresar Pensando que Iba a enviar el centro Sin embargo Con lo que no contaba Es que iba a pegar Un misil A la diagonal De Guillermo Vizcarra El portero No iba a llegar Era imposible Para el Billy Poder llegar Ese balón Error Garrafal De Lino Que no salió A cortar a tiempo Pero el resultado Pesa en la espalda De Pablo Lavallén Que se equivocó En la lectura De este partido Dejando que Estudiantes de la Plata Pueda hacer mil intentos ¿Aún no probaste Planetsana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío Planetsana contiene Variedad de vitaminas Que benefician A tu metabolismo Y ayudan a convertir Los alimentos En energía Ahora también En dos litros Es de la cascada Orgullosamente boliviana Claro Sabes donde te equivocas En confiar En que es Definito Te vas a Poder aguantar Y aguantar Y aguantar Y aguantar Y aguantar Y aguantar Y casi se puede ¿No? Pero Es estudiantes Es un equipo Es un equipo Que sabe Sabe jugar Esas cosas Sabe remontar Tiene su jerarquía Aparte Entonces Yo creo que ahora Si Se le Se le viene La dura crítica A la Ballen Porque ahora También está Sin hombres ofensivos ¿No? Sin hombres claros En la ofensiva Sobre todo Los hombres más importantes En el caso de Triberio Ahora Díaz Strong Está a expensas Así De un milagro De alguna corrida De algún despiste De estudiantes Pero estudiantes También es Muy parco En ese sentido No va a arriesgar Su Su 2 a 1 Ya que le ha costado Demasiado Ha sufrido Estudiantes Para llegar a esto No No la va a rifar Fácil Esperemos que haya Esa que yo te decía ¿No? Esa última posibilidad Una más Para The Strong Que pueda haber Que por lo menos Pueda conseguir Ese empate Que Que es lo más justo Por lo Por lo realizado En el campo De juego Pero reitero La crítica Va a ver Ahí La pelota Que le corresponde Estudiantes Aquí Por el medio Va a levantar El centro De la pelota Que le queda Aquí a su compañero Cuidado Viene el remate Abajo Vizcarra Era el 3 a 1 Sacó Vizcarra Muy bien Misa había rematado Vizcarra Su palo derecho Señoras y señores Saca de banda Que le corresponde El pincha Aprende a seleccionar La mejor conexión En internet De acuerdo a tus necesidades Sirio Telecomunicaciones 100% Fibra óptica Visítanos en Miraflores Avenida Buchesquina Guatemala Edificio Vesalius Número 1180 O contáctanos Al 720 97 769 Y al 7297 93 Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la ATT Mi salida Que le corresponde A Díaz Trondes Voy contigo Noel Espinosa Y baja el ánimo Definitivamente El gol de estudiantes Sí, sí Lamentablemente Vale, sí Bueno Los defensores No estaban a la altura En esas dos jugadas De los goles De estudiantes Y los cambios Tampoco Leyó Muy bien El técnico Pablo Lavalli Bueno, no sé Yo creo que Lo están No sé si Lo están guardando O está con Alguna molestia También Maiko D'Ortega Porque Podría haber entrado Maiko D'Ortega Para Bueno Manejar ese medio sector ¿No? Porque Estaba huérfano En el segundo tiempo Porque ahí sí Se notó que estaba con Diez hombres y Estrongues Entonces No sé Creo que Tiene una fatiga muscular El volante colombiano El volante colombiano Maiko D'Ortega Guaya Ese era el equipo Que había parado Y recientemente ya Faltando ya 15 minutos Para este segundo tiempo Descubre tu camino al éxito Una de las figuras del partido Le cambió directamente Toda la ofensiva Corrió por la parte derecha Y además la buena lectura De Eduardo Domínguez De cambiarlo de banda Cuando Arrascaita Ya lo tenía anulado A diferencia de Pablo Lavallén Que no supo qué hacer Con C3 después En el segundo tiempo Que tuvo la libertad completa Para poder subir Por esa banda Anularlo al lino Y tener la chance De anotar el segundo Tanto para estudiantes ¿Quieres convertir tu voz En una herramienta poderosa? El volante ofrece Cursos de locución Prácticos Y personalizados Son los sábados Mayores informes Al 721380 Porque tu mejor poder Está en tu voz Saludos desde Colquechaca Sintonía total Retrasmitiendo el partido Para Radio Tumpela 99.7 Adelante Tigre Campeón Me mandan el mensaje Una alegría la verdad Hoy la radio volvió A ser sinónimo De unión para todo el país Y eso me alegra bastante Y eso es Esto no más Esto no más Estos últimos minutos 41 minutos Que tiene el partido Está ganando estudiantes Me vas a confirmar A cielo Lo de Guachipato Sigue ganando al gremio Dos a cero Enseguida Enseguida te confirmo Los resultados Señoras y señores Voy con Noel Espinosa Noel contigo Hubo variantes En estudiantes Así es Marcelo Se han retirado Dos nombres El número 18 Edwin Nesetre Y el número 27 Javier Correa Y hay ingresar El número 8 Fernando Zucchi Y el número 16 Mauro Mendes En Viaconía Tenemos un crédito Para todas tus necesidades Y siempre Con las mejores opciones Créditos Para construir tu casa Y renovar tu mercadería Tus electrodomésticos En casa Compra de ganado Fertilizantes Y semillas Nadie Te da tanta prioridad Como Viaconía Viaconía A tu servicio El Pepe Orellana Me dice lo mismo De los cambios Del técnico fueron Me dice La gente Me lo escribe La pelota que le corresponde Al conjunto de estudiantes De La Plata Es que no ha tenido ofensivo El segundo tiempo Así es No ha tenido Tenías que aprovechar Que el equipo estaba jugado Entonces está bien No puedes jugar Al tú a tú Pero jugá la contra Y no tuvo Esa contra de Strongets No tuvo salir Se encajonó demasiado En el fondo Esperando de que De que el tiempo Pase rápidamente De que el tiempo No fue así Lo aprovechó estudiantes Con fortuna Sin fortuna Con entereza Pero no fue lo que Lo que por ahí Se hubiese esperado Si por completo Se equivocó En la lectura del partido No tienes ataque Bruno Miranda Está absolutamente solo Sin efectividad López ya no es un jugador Que te sirva A esta altura de partido Porque López Es un jugador Que te servía En el contragolpe No ahora Que tienes que mandar Toda la carne Al asador Y adelante Has metido A Daniel Rojas Que es un jugador Completamente Defensivo Prácticamente Die Strongets En este momento Es puro defensa Juega a la defensa Y es porque La responsabilidad Enteramente recae En Pablo Lavallén Que no se arriesgó No se arriesgó En este partido Prefirió meterlo A la congeladora Y es ahí Donde Por no arriesgarse Pierde estas tres unidades Y la oportunidad De haber podido Hacer historia Acá en Argentina Lavamático Completa las semanas De domingo a domingo Con el mejor servicio Y el único lavado De prendas Ecológico De toda la ciudad Nuestras sucursales De Miraflores Averida Arce Jaime Spreire Calacoto Están para servirle Con toda la calidad Y prontitud Que usted necesita Lavamático Un servicio Que juega limpio Saludo grande Para Radio Tupacatari La 91.3 En Sica Sica Nos están siguiendo En la transmisión especial Que tenemos hoy Un saludo grande Para Radio Virgen Del Carmen En Mapir Y también Abrazo grande Para todos ellos En compañía De la radio 44 minutos Ya en la parte final ¿Planea alguna variante O ya está Lo de la ballena Ahí en la parte baja Noel Espinosa Contigo No Marcelo No veo Moverse ya Ningún hombre De Villa Stronger Bueno No sé si va a ser Esta variante Porque ya estamos En los últimos minutos Ya de este partido Me parece que Esto ya está liquidado Está resignado También Porque no hace Tampoco Ninguna Corrección Indicación A la defensa Señoras y señores Lo dice Noel Espinosa Vamos hasta las 8 De la noche Pero la invitación Está hecha Para que A partir de las 9 de la noche Con Ailse Mosqueira Con Noel Espinosa Y con toda la banda Vamos a tener Todo el post partido Todas las conferencias Todos los detalles Ahí lo vamos a tener A Noel Así que No se lo pueden perder Va a estar muy bueno 9 de la noche Reitero Sigan en compañía De la Redder Ball Va a estar muy buena La programación La pelota por la parte media Va a arrebatar Tiro Billy Vizcarra Hoy día punto alto Para Guillermo Vizcarra Pero Guillermo O sea Se ataja todo Pero no No la va a ir A poner ahí arriba ¿No? No por completo Para mí La figura del partido Está entre Arrascaite Y Vizcarra Pero En ataque Que no podemos Esperar mucho De estos jugadores Especialmente De Vizcarra Cuando está solo Contra el mundo Y su orden directa Fue defender Claro Ese es el detalle El error De este segundo tiempo Fue defender Strongers atacó más Inclusive en el primer tiempo Teniendo en cuenta Está bien Le van a poner El óbice Con 10 jugadores Estaba ahí Strongers Lo expulsaron Muy temprano A Mark Numbá Pero a mí No me Dio desagrado Jugar con O sea Se jugó bien Con 10 en el primer tiempo Así él Ni siquiera se notó La diferencia De los 10 hombres Es más Te diría Que jugó mejor Con 10 Que con Numbá En el terreno de juego Pero Como te digo Y lo repito La Valle Irresponsable Directo De esta derrota Se quedó Sin ofensiva No supo Qué hacer Y por guardar El partido En la congeladora Es el resultado Que tiene Yo hubiera preferido Que 10 Strongers Pierda Con un equipo Que ataque Y lo intente A que pierda De esta manera Y es complicado Lo que dices Mira Me remonto A los tiempos De Cristian Díaz Donde El partido Era ratonear Y esperar un milagro Así de fuerte Es lo que pasó hoy Y si Mira te está escuchando Cristian Díaz Y te viene a buscar Arriba el balonazo De Guillermo Vizcarra Arriba el balonazo La pelota que llega Por la parte media Desde el fondo Fernández Con Romero Más atrás Con su portero Ya Es lo que hace estudiantes Es lo que En el torneo Yo le veía Los últimos partidos Que tuvo estudiantes Estudiantes juega eso Hace la diferencia Y la resguarda Pero ordenadamente No hace mayor Gala De algún Extravío Ofensivo Y lo que está haciendo En este momento Es eso Ganarle al equipo Boliviano Ganarle el equipo Está bien Sufrí un poquito Pero ¿Quién se va a hacer ¿Quién se va a acordar Mañana De que Díaz Strong En algún momento Le estaba ganando Estudiantes de la Plata ¿Quién se va a acordar Mañana? Va a quedar simplemente El 2 a 1 Esa es la relación Arriba el balonazo Viene Caire Cuidado la pelota Que le quedaba Por la parte izquierda Sigue estudiantes Está llevando por ese sector Aparecía Carrillo Con Suki Lo van a buscar a Méndez Méndez con la pelota Va a llevar por la parte izquierda Y bien Se tira Por ese sector El jugador Maximiliano Caire 48 minutos Voy contigo Noel No se ha adicionado mucho Voy contigo ahí En la parte baja Bien Marce Sí, sí Dos minutos Se ha adicionado A este compromiso Cuando ataca Estudiantes Marce Señoras y señores Amigos de todo el país Va a salir El Guillermo Vizcarra La pelota que viene Desde atrás nuevamente 48 minutos Sale desde el fondo El hombre de Estrongues Cuidado la pelota Y está solo Y está solo Y está solo Cuidado Si lo hace me muero Va a rematar La pelota Para el Guillermo Vizcarra Fantástico Guillermo Como te quiero Sacó una pelota Era el tercero Del conjunto Estudiantes de La Plata Impresionante Lo que se acaba de perder Si no me equivoco Orashuki Quien se lo perdía Se lo perdió Estudiantes Lo iba a rematar Directamente Estrongues Que gran posibilidad Y me parece Que no estaba En posición adelantada 49 minutos Se va a acabar Nomás Se va a acabar Nomás aquí En el estadio De Estudiantes En el Jorge Luis Irishi Que es El nombre De un ex Dirigente Y que lleva El nombre De este escenario Deportivo Se va a acabar Con la Victoria ¿Hay chequeo De penal? ¿Así él? Si, si, si Se confirma El chequeo Sin embargo No, no No Marcelo No existe Ningún penal Señoras Sí, señores Amigos De todo el país La pelota Que le corresponde Al conjunto De Díaz Se va a acabar Aquí Y a final Sí, señor Se terminó Adiós Se acabó Final Ganó Estudiantes Dos a uno Le ganó a Díaz Trendes Lo escuchaste Aquí en la red Hoy iré La pausa Rápidamente La última Y nada Con Haciel Jiménez Y con Noel Espinosa La parte final Aquí en la Radio del Fútbol Vídeo Espinosa Tu glorioso Nombre De aconía Tantos años Al servicio De nuestra Comunidad Caminamos Junto a ti Tus sueños Vimos alcanzar De aconía Va contigo De aconía Tu servicio En las buenas Y en las malas Te apoyamos Como equipo De aconía Va contigo De aconía Tu servicio Compartimos la fe Promovemos justicia Luchamos contra la pobreza Créditos, ahorros Y seguros Lo que quieras Con servicio de atención De excelencia Atención personalizada Es el distintivo De aconía Es el futuro De aconía Va contigo Tus seres queridos Protegidos Con seguros De tu futuro Nos preocupamos Arranca móviles La aplicación Que ayudará A tener el control De aconía Esta entidad es supervisada por así Lava y perfuma Lava y todo te queda bien Lava mejor que los demás Esto es Lavamático Más que una lavandería Lavamático En Lavamático Trabajamos con productos Para que tus prendas Queden impecables Lavamático Cuatro direcciones Más cerca de tu Avenida Muñoz Reyes Número veintiséis Edificio Grandeza Entre veinticuatro Y veinticinco De Calacoto Avenida Buch Ochocientos ochenta y cinco Edificio Murano Lado Gasolinera Avenida Caimers Freire Veintinueve sesenta y uno Edificio J. Ignacio A media cuadra De la Plaza Adela Zamudio Y Avenida Arce Número veintitrés cincuenta y cinco Esquina Belisario Salinas A media cuadra Del Ministerio de Gobierno Edificio Cobija Lavamático Más que una lavandería Estamos presentando Herbol Deportes La emoción del deporte Estimula tu sentido Miércoles De Copa Sudamericana En Herbol Deportes Desde las diecisiete con treinta Defensa y Justicia Justicia llevamos como emblema Flameando en la bandera De un futuro feliz De un futuro feliz Always ready Llegaron los millonarios A tentar que volvió el campeón En la Redderball Juegan los grandes Este jueves Desde las dieciocho horas Copa Libertadores de América Soy dentro del corazón Bolívar Yo llevo el color celeste Millonarios de Colombia Y a continuación de este Santa Cruz División Profesional Real Santa Cruz Real Santa Cruz Real Santa Cruz Dobleza, cruceña, raza y tradición Y Strongets Ya se viene rugido Ya se siente la garra Riva el venazo Se sienta de cabeza Le dio para atrás Rebató Gol Todo el fútbol está en el fútbol vivo De la Redderball Ser o no ser Esa es la cuestión Yo soy lo que se ve Una bebida de duraznos y arándalos Vengo de la familia Saná Herederos de un saludable linaje Somos ricos en vitaminas y antioxidantes ¿No me probaste aún? ¿En qué planeta vives? Venite al mío Planet Saná Bebida familiar saludable Rica en vitaminas y antioxidantes Ahora también de dos litros En este Día del Niño Sirio Telecomunicaciones Te invita a celebrar la alegría Conecta Sé feliz Comparte momentos inolvidables Abraza a tus seres queridos Y diviértete como nunca Porque en Sirio tenemos internet para todos 100% fibra óptica Sirio es una empresa propia De telecomunicaciones en Bolivia Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT La Universidad Tecnológica Boliviana Ofrece carreras profesionales Con licenciatura en tan solo 4 años ¿Qué esperas? Ven y forma parte de la mejor universidad Estudiando una de nuestras 14 carreras Con mayor demanda laboral en Bolivia Y el mundo entero Viaja Aprende Y transformamos Tu esfuerzo en éxito El Bol de Cortés Transmisión en vivo Sentimientos que cruzan la frontera Amores de todas El derribador Amigos de todo el país Parte final de esta programación Así el Con derrota en la mano Es mucho más Más complicado Mirar el horizonte Y más aún Con lo que Ha ocurrido En el cotejo Que se ha disputado En Brasil Donde Guachipato Donde Guachipato El conjunto Chileno Le ha ganado 2 a 0 al gremio Confirma Diestrones también pudo hacer historia Pero la Valle no quiso Hoy día daba para hacer Esa historia Pero No Dio la chance Vamos a La tabla de posiciones Guachipato tiene 4 puntos 4 puntos Estudiantes de la Plata Diestrongues con 3 Increíblemente Gremio está en el fondo Con 0 unidades Creo que todos esperábamos La tabla invertida ¿Verdad? Claro Gremio Puntero Diestrongues segundo Estudiantes en tercer lugar Y Guachipato En último lugar Bueno Se da la situación De que está invertida La tabla Guachipato tiene 4 Estudiantes tiene 4 Diestrongues tiene 3 Y Gremio tiene 0 Está bien Para Diestrongues A ver No voy a poner el consuelo De tontos Pero digamos que Está en el guion Perder con Gremio y con Estudiantes Si, si Pero Te obliga más Ahora Te obliga más A lo que significa Ganar tus Partidos de local Hay que ganar De local Si o si En el estadio Hernando Siles Solamente Vas a tener Dos chances Más de visita Lo del gremio Lo del gremio Va a ser complicado Porque Si hoy fue complicado Con estudiantes Gremio va a estar Más apretado Para cuando juegue El último partido Porque es la última fecha Inclusive puede Jugar con ese Detalle de Vamos a jugar Con la clase Se va a jugar La clasificación Frente a Diestrongues Si, exacto Podría ser el partido Que defina La clasificación De uno de los dos Y bueno Eso complica Más la situación Creo que lo de hoy No molesta Tanto el resultado En sí Sino cómo Se da el resultado Claro Porque es lo que vos decías Es lo que vos decías Se podía perder Con estudiantes El grande De la Argentina Siempre están Escalones Más arriba Pero hoy día Podías Haber hecho algo más El primer tiempo Fue un milagro De Dios Entonces Aproveché el milagro Y en la segunda etapa Lo que todos Piensan Pensamos Es esa Está bien Deféndete Pero no No resignes La oportunidad De jugar a la contra No resignes Tanto Otro detalle También Así es Que se notó No más Que habían 10 hombres Y en el segundo tiempo Y ahí El resto físico También se quemó El primer tiempo No afectó para nada La expulsión De Numbá Y pudo continuar Así el segundo tiempo Si la Ballén Hacía las decisiones Correctas Sin embargo No Y creo que Un técnico Que sabe Analiza Las situaciones Correspondientes De cuándo Atacar Y cuándo Defender Voy a ir con Noel Espinosa Noel Cortito Simplemente Voy contigo Ya van a arrancar Las conferencias De prensa Estamos aguardando Marcelo Primero va a hablar Pablo Y luego Domínguez Pero estamos Organizando ya La Sala De estudiantes Te mando Te mando un abrazo Noel Nos reencontramos A las 21 horas Con todas las conferencias Con todo lo demás Así que un abrazo Noel Es grande para ti Y para toda la audiencia Del derribador Por el gol de portas Un abrazo Gracias Noel El gran trabajo De Noel Espinosa En La Plata Eso es lo que a veces Es que uno esfuerza Un trabajo Una voluntad Y hay muchas ganas Hay muchas ganas De salir De donde está El fútbol boliviano Porque ahí Yo lo anoto Como fútbol boliviano Y los resultados Son los que nos faltan Así Eso es lo que De lo cual Estamos esquivos Lastimosamente Si por completo Y también El tema De que un técnico Se adapte A la forma de juego De un equipo Y lo más importante Que un técnico Arme su equipo Y no tenga que manejar Un equipo Que le armaron Porque suelen suceder Estas cosas Noel Así el tema Te mando una abrazonada Sigan en compañía De la radio Y Nada Vamos a tener más análisis A las 9 Para que Tengamos más de Más detalles Algo va a decir La ballena al respecto Un abrazo a Ciel Gracias Marce Conmigo nos reencontramos El día jueves Cuando Diez Trong Está enfrente A Real Santa Cruz Allá En la ciudad De los Leones Blancos Del Pajonal Un abrazo para todos Un abrazo para todos De parte del Inver De Sergio De toda la gente De la producción De la radio Sigan en compañía De la Red Herbol Sigan en compañía De la Red Herbol Que hay linda programación Hay buena programación La que se viene a continuación Así que No se lo pueden perder 9 de la noche Vamos a estar con Ailse Mosqueira Y toda Todo el resumen Y todo lo que ocurrió En este escenario deportivo En la cancha de estudiantes Lo vas a tener aquí en la radio Un abrazo para todos Chao El estadio va cerrando La tribuna se va quedando seca Y nuestras gargantas alegres Despiden y dicen Hasta luego Porque el fútbol Nunca termina Solo se va a dormir Con la idea De despertar mañana Con más fuerza El Derribador Radio Con el alma llena De banderas y acción De la cancha a la radio Los deportes son pasión Paz y amistad Para forjar el corazón Deportes, vida, salud y educación El Vol Deporte Comunicación El Vol Deporte Es información El Vol Deporte Comunicación El Vol Deporte Es información El Vol Deporte Comunicación El Vol Deporte Es información El Vol Deporte La vida fluye Nada nos detiene Estos días vivimos Aquello que se llama Pascua Pascua de Resurrección Pascua significa Pasar de un momento a otro De una situación a otra Pasar de un momento de enfermedad A la vida restituida Pasar del enojo A la paz Pasar de un momento de tristeza A reencontrarnos con la alegría Pasar del silencio a hablar Poder hablar al silencio Todo, todo es una Pascua Un paso a este momento Y al otro momento Y en esa Pascua Y en esas transiciones Siempre andamos Resucitando La vida fluye Nadie nos detiene El Vol es el espejo De la realidad multietnica Multilingüe y pluricultural De Bolivia Cada palabra Hace la voz del pueblo El Vol Al servicio de Bolivia Red Aymara Internacional Red Aymara Internacional La Vida Unaiman Marcanacar Mayatx Asa Pasar de un momento a otra Antawinacani Arsuwinacani Lupiwinacani Ukamaraki Walhaiaja Rayunaka Mayatx Tapiz Huakist Anipgewa Aymar Marcanacar, Mayach Taza Y con este 5 ya que han fallecido quienes están esperando hace 21 días cargar combustible allá en el Paraguay. Don Héctor, quisiéramos conocer cuál es su visión y su enfoque de este problema una vez que conocemos que ellos están hace varios días pidiendo y reclamando apoyo de las autoridades bolivianas. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenas noches. Primeramente un saludo cordial a todos los radioescuchas de Pío 2 en Potosí. Así es como acabas de mencionar, tenemos lamentablemente 5 compañeros a la fecha fallecidos, 5 choferes, 5 transportistas, 5 compañeros nuestros que han fallecido estando en Paraguay más de 15 días para el despacho que se hace del tema del diésel. Lamentablemente la situación que viven ellos son situaciones precarias y se nos vienen pues situaciones bien incómodas a los compañeros de transporte y lamentablemente el gobierno a estas alturas no está pudiendo dar solución ya que en determinadas ocasiones se le ha llamado la atención por esta situación. Bueno, lamentablemente esto es lo que acontece por estar 15, 20, 10 parados en el tema de hacer cola. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajando. Estamos traiendo el líquido elemento para los bolivianos para que puedan trabajar el diésel, la gasolina. ¿Y qué sufrimos? ¿Qué cosas nos pasa? Este tipo de situaciones. Por esa situación muy preocupados Juan Carlos y es una triste realidad lo que acabamos de mencionar. Bien, ahora don Héctor, la pregunta que nos hacemos los bolivianos es cómo nuestros compatriotas pueden fallecer así en estas condiciones. ¿Cuál es el punto de solución? Para ustedes, ¿cuál es el punto de solución? El reclamo del cual al parecer no se les está cumpliendo. En realidad Juan Carlos hay que ser muy coherentes en esta situación. Lamentablemente el transportista YPFB es quien coordina el despacho con cada empresa. O sea, el empresario, el chofer, el transportista quiere pues adelantar un poco e ir a hacer cola ya para cargar. Pero de un tiempo a esta parte se ha visto bastante falencia del gobierno en tema de no pagar a los proveedores. O sea, no podemos estar culpando a los empresarios como lo ha hecho el presidente de YPFB. O sea, nosotros los empresarios no tenemos nada que ver. Tenemos veáticos diarios a cada conductor. Tenemos el camión en perfectas condiciones. O sea, el chofer no ha fallecido por accidente, no ha fallecido porque no tenía que comer, no ha fallecido porque no tenía dónde dormir. Ha fallecido porque lamentablemente estamos hablando de más de 500 choferes. Imagínense en qué tamaño, en qué ámbito, situaciones precarias que han podido ver ustedes por los medios de comunicación. Sin embargo, también se conoce que han fallecido por paros cardíacos. Entonces, no logramos entender. Mañana nosotros tenemos una reunión en Santa Cruz para determinar qué es lo que se va a hacer. Porque la verdad, el transporte pesado internacional está perjudicado. Y lo peor, señores, lo peor. Y tienen que conocer toda la opinión pública.